Buenas tardes a todos, bueno, buenas noches a algunos. Bienvenidos a la jornada ECHOS del World Congress of Pediatrics, Astroenterology, Patroenterology and Nutrition 2021. Damos la bienvenida a la primera de cuatro jornadas que tendremos como parte del programa a desarrollar durante el mes de septiembre. Para mí como coordinador del programa, Jan Laskan, es un honorio y es un orgullo darles la bienvenida. Agradecer a todo y cada uno de los Jan Laskan que hay una posibilidad científica, así como a los moderadores que tendremos esta noche y durante las próximas jornadas. Como primera jornada inicial, el programa a desarrollar el día de hoy, tendremos dos magníficas mesas redondas. La mesa de gastroenterología, que estará distribuida en dos bloques, cada uno con su fase correspondiente de discusión, y tendremos una segunda mesa redonda de endoscopía, también con su fase de discusión. Será el programa a desarrollar esta tarde, esta noche. Sin más que agregar, quiero darle la bienvenida al doctor Reinaldo Pierre, todos conocidos, ya conocido por todos nosotros, gastroenterólogo y endoscopista pediátrico, y actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología. Bueno, entonces nada, pues la idea resulta excelente para poder aprovechar, de repente, en diferido, todos esos contenidos y toda esa información que se presentó desde Viena durante el Congreso Mundial. Repito, estamos muy contentos, es una iniciativa muy valiosa, que agradecemos, la verdad que estamos muy agradecidos con el Jan Laskan, por, de alguna forma, mostrar este interés, por presentar toda esta información, y particularmente a ti, Carlos, quiero darte las gracias, y quiero reconocerte toda la actividad que has tenido en los últimos años. Yo creo que eres un ejemplo. Carlos empezó muy, tal vez muy tímidamente dentro de la sociedad, pero ya hoy por hoy es un líder, es parte de la directiva, presenta conferencias, organiza programas de educación médica continua, está montado sobre un caso clínico que voy a presentar en octubre, ha escrito dos capítulos para el libro de nutrición, es decir, estamos hablando de una trayectoria que comienza, pero que yo espero que sea un ejemplo para todas las personas jóvenes, como Carlos, que tienen, por supuesto, las puertas abiertas dentro de la sociedad para seguir creciendo profesionalmente junto con nosotros. Las puertas están abiertas para que todos y cada uno de los miembros para que todos y cada uno de los miembros del IONLASFA crezcan con nosotros. Nosotros los acompañamos en ese crecimiento profesional y estamos felices de que estén con nosotros. Así que, Carlos, muchísimas gracias, y bueno, bienvenidos a todos y felicidades. Saludos. Carlos, estás muteado. Sí. Muchas gracias, Reynaldo, por tus palabras. Para dar inicio a esta primera jornada, presentaremos la primera mesa redonda, la mesa redonda de gastroenterología, en este caso el primer bloque. Y primero, permítame presentar al moderador de la mesa, en este caso, para mí es un honor presentar al doctor Juan Rivera Medina. Para muchos ya lo saben, pero para algunos que lo desconocen, el doctor Juan Rivera es uno de los principales artífices de que este programa IONLASFA exista. Prácticamente fue el que tuvo la brillante idea de formar, fue el organizador de la primera reunión IONLASFA, allá en el último congreso latinoamericano que tuvimos en Cancún. Y gracias a esta brillante idea, hoy es posible poder estar realizando esta actividad. Y nuevamente, doctor Rivera, muchas gracias por esa brillante idea, muchas gracias por creer en el programa IONLASFA, y para nosotros es un honor tenerlo en esta primera actividad científica organizada por nuestro programa. Por lo tanto, le doy la palabra al doctor Juan Rivera. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Carlos, por tu palabra. Y también, en realidad, apoyando lo que dijo Reinaldo, la iniciativa uno la da, los que somos senior, pero ustedes son los que avanzan. El motor, generalmente, todas las sociedades son los jóvenes. Y qué bien que lo están haciendo, ¿no? Esto fue una idea que en realidad surgió de reuniones que se tuvo con ESGA, y ahí recuerdo que conocí también a Pablo Hércoli en esta reunión de mentoría, de mentors en Porto, y todo fue muy excelente. Y, bueno, adelante, yo sé que ustedes van a continuar con esta labor que es muy importante en toda sociedad científica. LASGAM es una sociedad científica dirigida, pues, a los cuidados del niño en los aspectos gastrointestinales, hepáticos y nutricionales. Y lo importante, además de poder repasar lo que se brindó en Viena, una cosa es lo que pasa en otros lugares, y otra cosa es cómo la adaptamos a ello. Y ese es uno de los principales objetivos de esto. Yo creo del ECO, además de reforzar todo lo que se dijo en Viena, pues, tratar de llevarlo a nuestra realidad. Y sin más, yo voy a ir presentando uno por uno. Gracias por el honor de moderar a estos jóvenes. En primer lugar, tenemos a Mónica Villanueva, que también la conozco. Ella estuvo en el tercer Junior School. Muy bien, Mónica Villanueva. Ella trabaja en la clínica alemana y en el Hospital San Juan de Dios, en Santiago de Chile. Mónica Villanueva nos va a ilustrar con el tema de ingesta de pilas de botón. ¿Qué tenemos al momento? Adelante, Mónica. Hola, me llamo Mónica Villanueva Choquehuanca. Yo soy gastroenteróloga pediatra de la Clínica Alemana de Santiago y el Hospital San Juan de Dios, en Santiago de Chile. Vamos a presentar el tema de ingestión de batería de botón como un desafío clínico. Fue presentado en la ESGAM por el profesor Mike Thompson, que trabaja en Sheffield, en Reino Unido. Y en este momento, el doctor presentó el caso de un lactante de 12 meses con tos escasa y fiebre, que asistió a evaluación médica después de 24 horas de ingesta de batería de botón. Presentó clínicamente una tosis y miosis de ojo izquierdo, mostrando cambios simbálgicos. Se realizó una radiografía de tórax que muestra una batería de botón en esófago superior en la radiografía perilla lateral y se le hizo una endoscopía que muestra los cambios típicos de daño tisular por batería de botón. Aquí el doctor resalta la importancia de poder distinguir radiológicamente entre una moneda y una batería de botón, caracterizada principalmente por el doble halo. Algunas consideraciones importantes en que el daño puede persistir después de retirar la batería, incluso si uno ve una lesión no tan profunda en la endoscopía inicial. La clave clínica del empeoramiento está dada por el distrés respiratorio posterior a la extracción. Muestra un caso que muestra la pila de botón en el tercio inferior del esófago. Se le realiza un escaneo y seis horas después se ve un escape de líquido de contraste hacia periesofágico y un estómago con la cavidad, o sea, en el fondo la cavidad gástrica llena de residuo hemático. Una endoscopía que muestra un sangrado activo importante que fue difícil de contener y que finalmente terminó con un estén esofágico. Es importante resaltar la epidemiología de la batería de botón. Se ha visto un incremento sostenido en el tiempo, especialmente en el tiempo de pandemia que coincidió con la lockdown. Es muy importante definir la guía del uso seguro de las baterías de botón. Y aquí se habla sobre todo cómo evitar los incidentes, que habla básicamente de la prevención y cómo sospecharla precozmente. Y aquí vamos a hablar un poco de la fisiopatología del daño por batería de botón. En el lado negativo hay un hidróxido de información que coincide con que al contacto con la mucosa esofágica produce una elaboración rápida del pH y una liquefacción del tejido. Y así se pueden ver en tejidos experimentales el daño tisular a las 6 horas y a las 24 horas de contacto físico entre el tejido y la pila. Se revisa un documento que es el mitigar los riesgos de la ingestión de batería de botón. Y aquí es muy importante poder definir el riesgo anatómico que existe ante el riesgo de una perforación esofágica. En tercio superior, el riesgo de perforación y sangrado por la arteria tiroidea inferior en el contacto con el arco aórtico o en la aorta distal torácica. ¿Y cómo prevenirlo? Básicamente, si el paciente está en urgencia, lo más importante es la administración de miel sobre 12 meses, 10 ml cada 10 minutos por 6 meses. O su carfato 10 ml cada 10 minutos hasta 3 dosis. Ante inestabilidad clínica, tal, sangrado activo, posible mediastinitis o sepsis. Lo importante es una remoción endoscópica en pabellón, pero con participación del cirujano. Siempre es importante evaluar la injuria durante la endoscopía, considerando la laning o broncoscopía para evaluar cualquier injuria de la vía aérea. Si la sospecha de perforación es baja, se habla de la irrigación con 50 a 150 ml de ácido acético esteril al 0,25%, hospitalizando, dejando al paciente en relleno y considerando el antibiótico endovenoso. Si nosotros vemos la localización de la injuria próxima a los grandes vasos, es importante considerar una angiotaca o resonancia para evaluar la injuria vascular. Si no hay lesión significativa al tejido circundante o proximidad a la aorta u otras estructuras vasculares, realizar un esofobograma para escondir fugas y alimentar la tolerancia. Pero si hay una demostración de injuria cerca de la aorta, es importante consultar al cirujano en el turásico, régimen cero y antibióticos. Considerar repetir el esofobograma para evaluar la estenosis y si hay metemesis o sanglado digestivo, este paciente debe ser trasladado. Y aquí hay algunas preguntas que es importante resolver. ¿Qué debo hacer? ¿Transferir a unidad de cardiocirugía o remover primero? Transferir. Si removemos, ¿el daño continúa? Sí. Por lo tanto, hay que realizar un TAC al día siguiente o en su defecto una resonancia magnética. ¿El niño corre riesgo de hemorragia gastrointestinal en la ambulancia? Sí. Por lo tanto, debería ser un traslado de alta complejidad. ¿Se deberá realizar TAC o resonancia magnética al día siguiente? Sí. Lo más importante, educación y prevención con el reconocimiento de copatologías y tratamiento adecuado de acuerdo a las guías. Por lo tanto, es muy importante definir un poco las complicaciones para poder actuar rápidamente. Las descritas son ulceraciones, perforaciones, pero de hecho las más graves son aquellas asociadas a hemorragia masiva o fístula a grandes vasos con sofocación secundaria o aspiración o bronconeumorio. Y la conclusión es que miel en casa o miel sucrafato en la urgencia. Existe alguna evidencia de instilación de ácido estético en la endoscopía, pero esto requiere mayor evidencia. La batería de botón siempre es una emergencia endoscópica y la remoción antes de las dos horas pos ingesta es mandatoria. Se debe hacer un TAC previo a la remoción y esto debe ser cuidadosamente considerado. Si se encuentra normalidad en la remoción, debe ocurrir, debe haber siempre como la participación de un cirujano cariotorásico. Y si no hay anormalidad cariotorásico, pero hay daño de mucosa, ulceración y sangrado, considerar transferir ya que el daño puede persistir, como vimos. Se debe considerar la resonancia magnética el día siguiente debido a las complicaciones tardías y la prevención es vital, especialmente involucrando a la industria. Buenos días, mi nombre es Adrián Delgado Coronado, soy gastroenterólogo pediátrico del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica. La revisión de hoy es la ponencia del doctor Lindley de Londres acerca de vómitos cíclicos. El síndrome de vómitos cíclicos comenzó a acuñarse ese término desde hace mucho tiempo, en 1882, con Samuel Gui, donde decía que los pacientes eran niños, presentaban ataques de vómitos que se repetían después de intervalos de duraciones inciertas. Los vómitos podían continuar durante horas o días. Cuando la enfermedad era grave, los pacientes quedaban muy exhaustos y en los intervalos de tiempo estaban libres de signos de enfermedad. Según los criterios de ROMA 4, se caracteriza por tener dos o más periodos de paroximus de vómitos incesantes, con o sin náuseas, de una duración de horas a días en un periodo de seis meses. Los episodios son estereotipados en cada uno de los pacientes y estos episodios están separados por semanas o meses, cuando hay un regreso a normalidad en los episodios. Es importante descartar trastornos metabólicos, gastrointestinales y estructurales del sistema nervioso central. La incidencia, según este estudio de 2008, habla que entre 3.15 por cada 100.000 por año, la edad media de inicio de este síndrome es a los 4 años, pero incluso 46% lo inician antes de los 3 años de edad. Pueden presentar hasta 8 episodios por año. Existe ausentidad muscular hasta un 85% de los pacientes y 44% de ellos pueden requerir admisión hospitalaria. Existen cuatro fases de este síndrome. Sería la fase 1, donde no hay nada de síntomas. La fase 2, que es la prodrómica. Fase 3, que son los vómitos. Y la fase 4, que es la recuperación. En la fase 1, pues no vamos a encontrar ningún síntoma. En la fase 2, vamos a encontrar una alteración en la actividad miolétrica gastricantral. Vamos a encontrar aumento de vasopresina, adrenalina, CTH, hormonal de crecimiento por la actina. Vamos a encontrar manifestaciones como taquicardia, vasoconstricción cutánea, sudoración, salivación y náuseas. Y también vamos a encontrar gatillos disparadores que podrían ser infecciones, estrés, deprivación del sueño, trastornos en las emociones y la menstruación. En la fase 3, vamos a encontrar, y ya vamos a ver a los pacientes con muchas náuseas y vómitos, reportan hasta 5 o 6 vómitos por hora. El paciente va a presentar posturas como encefalopatía, donde se puede manifestar con bradyquinesia, hipoquinesia, tremor, incluso rigidez. Y esto se debe al estrés causado por la hipercortisolemia. Además, podemos encontrar hipertensión arterial. Aquí lo importante es que la duración de los síntomas es muy variable, pero es estereotipado en cada uno de los pacientes. Y en la fase 4, no va a haber la recuperación a su basal. Los estudios complementarios que podemos hacer generales para descartar algunas enfermedades, tenemos un general de orina, un control metabólico con función hepática, con hidroelectrolitos, lipasa, milasa. Y durante el episodio de vómitos, podemos hacer un perfil metabólico con sangre. Podemos buscar amonio, aminoácidos, azitarnitina, lactato, acetato, etc. Y en orina, ácidos orgánicos y porfidilinógenos. Además, un estudio contrastado de un tránsito gastrointestinal, y también se podría hacer una ecografía abdominal y renal. Otros estudios que se podrían realizar cuando todavía no tenemos un buen diagnóstico, o que nos queda dudas con el diagnóstico, eso es importante individualizar cada caso. Sería una endoscopía con biopsias, resonancia magnética del sistema nervioso central, y un test de función vestibular. El tratamiento aquí es según la fase. En la primera fase, sería prevenir los episodios, donde vamos a dar tratamiento para profilaxia de la migraña, ciproactadina, amitipilina, por lo tanto, son los tratamientos de elección. Es importante eliminar los castillos disparadores. En la fase 2, sería aportar los episodios, donde podemos utilizar lorazepam y o ondacetron, dormir bien, utilizar analgésicos PRN y triptan PRN, su vez de cefalea. En la fase 3, son dos objetivos, finalizar los episodios, y continuamos con lorazepam y ondacetron, o si es necesario, sedación hasta que pase el episodio, con proponazina y difirinamina. Es súper importante la frutoterapia intravenosa, ya sea de reoxiculación o de mantenimiento en esta fase. Y la fase 4, sería volver otra vez a la ingesta de comida, sin que haya recaída de la enfermedad. Muchas gracias. Buenos días. Doctor Rivera, adelante. Sí. Él nos ganó el video, pero nos ganó el tiempo de presentar a Adrián Delgado Coronado, que es un gastroenterólogo pediatra del Hospital Nacional de Niños de San José, Costa Rica. Él ha tenido a cargo, pues, esta réplica de la charla de vómitos cíclicos, y va a continuar con el tema de las pruebas del alento en gastroenterología pediátrica, que tenemos de nuevo. Adelante, Adrián. Buenos días. Mi nombre es Adrián Delgado Coronado. Soy gastroenterólogo pediátrico en el Hospital Nacional de Niños en Costa Rica, y la revisión de la ponencia que voy a realizar es acerca de las pruebas de los expirados. Los test expirados en pediatría se habla de que no hay una estandarización en las indicaciones, metodología y interpretación de los resultados. Los resultados pueden ser falsos positivos, dependiendo de varios factores, y también pueden encontrarse falsos negativos. La interpretación del test expirado debe estar siempre asociado a los síntomas del paciente. Lo que hace el test expirado es medir el hidrógeno exhalado, producido por la fermentación de carbohidratos no absorbidos por bacterias anaerobias que se encuentran en el intestino grueso saludable. Para la recreación de la muestra, en pediatría se pueden utilizar sondas nasales o máscaras en la cara, y la recreación de las muestras sucede a los CERN 15, 30, 90 y 120 minutos. Y los tiempos de duración son variables, glucosa lactulosa 2 horas, fructosa lactosa 3 horas, y el tiempo de tránsito oro-secal, más de 4 horas. Con respecto a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Respiración Pediátrica, en los test expirados mencionan que los antibióticos, laxantes y probióticos se deben suspender al menos 4 semanas antes de hacer la prueba. Se recomienda el ejercicio y el fumado se deberían evitar antes o antes de la prueba. El ayuno en niños debe ser de más de 12 horas, y en lactantes menores de 6 meses debe ser de 6 horas. También se recomienda la medición del metano, que podría mejorar la precisión del test expirado. El incremento de más de 20 partículas por millón de hidrógeno en la línea basal es un resultado positivo para fructosa lactosa. El incremento de más de 20 partículas por millón de hidrógeno en la línea basal a los 90 minutos sugiere el sobrequecimiento bacteriano, los niveles de más de 10 en el test expirado de matano, también es un test positivo, y la dosis de carga de lactosa y glucosa es de 1 gramo por kilo, como máximo 50 gramos. Con respecto a la intolerancia a la lactosa, no utilizar el test expirado de lactosa en el diagnóstico de dolor abdominal relacionado a trastornos funcionales, y si no se puede hacer el test para hacer este diagnóstico de intolerancia a la lactosa, no se recomienda de uso rutinario, los test genéticos, actividad de lactosa, ambioses intestinales u otros test. En la malactosición de la fructosa, no se recomiendan el test expirado de fructosa si hay dolor abdominal relacionado con trastornos funcional, y los otros test expirados de sorbitol, manitol y psilosa no ayudan a diferenciar las causas del daño intestinal en la malactosición de carbohidratos. En el crecimiento bacteriano, se recomienda el test expirado de glucosa y lactulosa, y no se recomienda el test expirado de lactulosa para la estimulación del tiempo de tránsito horosical, debido a que presenta baja accesibilidad y especificidad, y hay mejores estudios como la gamografía. No se recomienda el uso de test expirado de hidrógenos para diagnóstico y seguimiento de enfermedad celíaca, y se puede usar ese test expirado de 3C con test serios en el diagnóstico monitoreo de terapéutico de insuficiencia pancreática exoclínea. Es importante recordar que los test son útiles en pediatría, son estudios no invasivos, relativamente de bajo costo y fáciles y seguros. Hay indicaciones bien definidas sobre su uso, ayudan en la evaluación de síntomas abdominales causados por la oposición de carbohidratos, y lo importante es utilizar estos test asociados a cuestionarios validados de síntomas para poder filtrar así falsos positivos y negativos. Y un test expirado no siempre es necesario, si está muy clara la correlación entre la ingesta de algún carbohidrato y los síntomas gastrointestinales específicos. Adelante, Juan. Bien, continuando con esta tarde de exposición, tenemos a la doctora Vivian Alemán, ella es gastroenteróloga pediatra que trabaja en la clínica San Juan de Dios de Arequipa, y con mucho orgullo ha sido nuestra fellow en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Lima. Adelante, Vivian. Bien, ella nos va a tratar el rol de la vía triptófano-nicotamina en la enteropatía por desnutrición. Buenas tardes, mi nombre es Vivian Alemán, y voy a presentar este trabajo de la doctora Lynn sobre el rol de la vía del triptófano-NAD en la enteropatía por malnutrición. La desnutrición ocasiona más del 45% de muertes en niños menores de 5 años. Se sabe poco sobre los mecanismos que llevan a la enteropatía por desnutrición, y existen diferentes eventos fisiopatológicos secundarios a esta malnutrición. Lo que nos importa para esta exposición es la enteropatía por malnutrición, en la que hay un incremento de la permeabilidad intestinal, que podría estar asociado a la causa de muerte en estos niños, que son infecciones y sepsis. Para tratar de entender la enteropatía por malnutrición, se estudió la vía del triptófano, ya que este aminoácido está muy disminuido en niños con malnutrición severa. Además, tiene relación con otras patologías gastrointestinales. El triptófano es un aminoácido precursor de la nicotina amina y adetina dinucleotina, que tiene una función importante en la barrera intestinal. Con esto se planteó la siguiente hipótesis, que la alteración del triptófano y su vía metabólica contribuye a los defectos metabólicos en los enterocitos y la disfunción de la barrera intestinal en la malnutrición severa. Y que tal vez la suplementación, como un precursor del NAD, que sería la nicotinamida, puede disminuir el nivel de la disfunción de la barrera intestinal. Para demostrar esta hipótesis, se utilizaron modelos murinos, a quienes se sometió a una dieta control y a una dieta baja en proteínas por 14 días. Los ratones que recibieron una dieta baja en proteínas tuvieron una disminución en el peso, además de un aumento del dextrano, que se utiliza como un marcador de permeabilidad intestinal en ratones, asociado a la ausencia de clorina 3, que es importante para mantener la barrera intestinal. Se utilizó, además, un tercer grupo, al que en los primeros 7 días se le dio una dieta baja en proteínas y luego se le suplementó con nicotinamida. Si bien es cierto, no se vio una recuperación del peso después de la administración de nicotinamida, sí se vio una mejora en la permeabilidad que estuvo asociada al aumento de las clorinas 3. Para explicar estos resultados debemos reconocer que existe una homeostasis mitocondrial. Esta homeostasis mitocondrial es muy importante para mantener la función de la barrera intestinal y es dependiente de una enzima, SIR1, que a su vez depende de la NAD. Existen proteínas marcadoras de la biogénesis mitocondrial, así como proteínas marcadoras de la membrana mitocondrial, que están disminuidas en los modelos murinos que reciben dietas bajas en proteínas. También existen proteínas que se activan gracias a estas proteínas que estimulan la biogénesis mitocondrial. Estas ambas también están disminuidas en los modelos que reciben dietas bajas en proteínas. Se ve que, a pesar de que en el grupo que recibe la nicotinamida, no hay una mejora de estos marcadores de biogénesis mitocondrial. Con lo que se puede inferir que si bien es cierto la nicotinamida puede mejorar la barrera intestinal, esta no depende de la biogénesis mitocondrial. Por microscopía electrónica se pudo observar que la densidad de las mitocondrias estaba muy disminuida en los ratones que recibían dietas bajas en proteínas. Asimismo, la morfología de estas mitocondrias estaba alterada, siendo estas más largas y deformes, así como su funcionalidad que se midió con dos proteínas, el complejo 1 y el complejo 4, que ambas mejoraron después de la administración de nicotinamida, siendo un valor significativo para el complejo 4. Finalmente, podemos concluir que una dieta deficiente en proteínas va a alterar la función de la barrera intestinal alterando el equilibrio mitocondrial, la amnestasis mitocondrial, disminuyendo el clarence de la mitocondria o la biogénesis mitocondrial, así como su morfología, y que esta podría mejorar a través de la suplementación de nicotinamida. Como último ponente, en este primer bloque, presento al doctor Pablo Javier Hércoli, digestivo pediátrico del Hospital Vitas Sanic International, en Granada y Málaga, de España. Adelante, doctor Hércoli. Él nos va a tratar actualización en vacunas para enteritis agudas. Buenas tardes. Les recomiendo ver esta presentación del doctor Timo Besicari sobre novedades en vacunación en gastroenteritis aguda. comienza hablando sobre el rotavirus, que es una realidad de la vacunación sistemática de 107 países, y ellos en Finlandia han visto una reducción del más del 90% de las gastroenteritis agudas graves ingresadas en su país, lo cual hace que realmente sea muy efectiva, pero una efectividad del 95% y tiene una cobertura realmente amplia en todo el país del 95%. A pesar de todo esto y de ser muy buena vacuna, evidentemente no han logrado la inmunidad de rebaño, por lo cual concluye Besicari que hay que pensar que la vacuna es muy muy buena, pero que no va a terminar con la circulación viral en ningún caso. Presentó también un trabajo español del 2016 donde habla que el rotavirus produce una infección que no solo es gastrointestinal, hay que pensarlo como una infección sistémica con cuadros raros que pueden ser neurológicos y que evidentemente la vacuna es muy buena también contra estos cuadros. El punto álgido de la charla fue la presentación de estos datos que él lo publicó en el 2019 donde evidencian que la vacunación sistemática por rotavirus disminuye la incidencia de la enfermedad celíaca en un tercio, no solo de la enfermedad celíaca sino también de diabetes mellitus tipo 1 que podría ser esta intervención en la vacunación sistemática como una medida y la única medida para prevenir la enfermedad de diabetes tipo 1. Ya pasando a la próxima generación de vacunas, habla de vacunas a virus no vivos que serían intramusculares con el potencial beneficio de no tener ningún tipo de complicación de imaginación intestinal, podrían ser más inmunogénicas al poder meter más genotipos del virus un punto interesante también para países en vías de desarrollo que no interfieren con la microbiota intestinal y que podrían ser administradas no solo a bebés sino en edades más grandes. De todas estas que se ven a la derecha la que está más avanzada es la de la partícula BP6. Cambiando de virus el norovirus pasó a ser el virus más importante en gastroenteritis aguda en niños desde que hay en los países con vacunación sistemática por rotavirus por lo tanto una vacuna contra el norovirus sería realmente interesante en eso está Takeda que está haciendo una vacuna intramuscular de dos dosis donde los primeros datos sugieren que es muy buena para reducir la severidad de la diarrea por el norovirus pero al ser intramuscular como hablábamos con la de rotavirus no produce no interviene en la infección por el virus del norovirus y si podría haber una infección sin enfermedad severa y para terminar la charla habló de Edvax una vacuna contra la Escherichia coli entero toxigénica que es la diarrea de los viajeros que lamentablemente no tiene muy buenos números solamente es efectiva en un 43% lo cual hace que realmente no sea una vacuna al día de hoy que esté dando muy buenos resultados entonces para terminar tenemos rotavirus y rotatex como vacunas biorales contra el rotavirus que realmente son muy buenas y que van a seguir estando en los próximos años y que realmente van muy bien están por salir ya las vacunas a virus no vivos contra el rotavirus y que es una opción en el futuro cercano también más bien pronto que tarde están por ser lanzadas las vacunas contra el norovirus y por último las vacunas contra diarreas bacterianas principalmente Escherichia coli todavía falta muchísimo y no hay miras de un futuro cercano para esto Bueno muchas gracias a los ponentes empezaremos entonces el el la ronda de preguntas nos quedan más o menos 20 minutos para poder hacer una una conversación con ellos que se han empapado de estos de estas ponencias y también dar nuestra nuestra opinión si tiene alguien del auditorio en alguna pregunta mientras la primera parte mientras van pensando en las preguntas o las diferentes intervenciones los felicito porque todos han tenido una capacidad de resumen de sinoxis en cinco minutos hacer toda una charla excelente Mónica nos habló de la ingesta de la batería de botón las recomendaciones actuales y mencionó también dos cosas que son importantes el uso de miel y también de sucralfato probablemente muchos de nosotros si tengamos experiencia por lo menos en nuestro medio el sucralfato si lo usamos como una medida en varios de los problemas de tipo cáustico no solamente la pila o la batería pero la miel sí a mí me llamó la atención el uso personalmente no tengo experiencia con el uso de la miel si alguien la tiene y nos la cuenta muy bien excelente pero concluye de todas maneras que necesita mucha evidencia para ello igual también que el ácido acético que sí da un cierto temor considerando que si bien es cierto la ponencia habló del aspecto eléctrico de la batería no solamente es el aspecto eléctrico ¿verdad Mónica? sino son otros aspectos los que producen lesión en el esófago o también en el estómago muchas veces si estas avanzan o en cualquier parte del intestino las baterías o pilas sí con respecto a la miel demostraban muchas veces de hecho en el plenario hablaron de que el riesgo del uso de la miel podía estar asociado a antrax por ejemplo en mayores en menores de un año sin embargo una de las ponentes refirió que era preferible ese riesgo al riesgo de perforación y muerte de hecho en alguna de las presentaciones mostraron el caso de una ninita que había sido diagnosticada como una faringitis y de hecho fue diagnosticada a las 24 horas pero porque empezó como con una matemesis importante y finalmente la niñita falleció entonces se habla mucho más que nada de la prevención porque como usted decía no solo el efecto químico el efecto térmico y local de las pilas y aquí un aspecto importante también además del uso de la miel que es algo que podían usar los papás en la casa y que debiera implementarse en nuestras urgencias es el bueno además de la prevención de la distiliación del ácido acético pero para eso no había tanta evidencia pero había mostrado tener buenos resultados sobre todo cuando uno sospechaba que no había perforación y otro punto importante la asociación importante que tienen estos países europeos con la industria que tiene que ver con este tipo de embalaje seguro de las pilas de botón con el acceso con los tipos de seguridad de accesorios en los juguetes que van incluso como una legislación y probablemente ese podría ser un avance como que podría ser muy implementable en Latinoamérica excelente excelente presentaciones nos dice Marcela Godoy saludos a Marcela envía Marcela Godoy saludos de Marcela Mónica y a todos Reinaldo también excelentes charlas felicitaciones y Rodrigo también nos dice Mónica cual consideras que sería el comportamiento más adecuado para el manejo de los potenciales de quemaduras por pila de botón el uso de sulfato y otros medios ya otro remedio ya lo mencionó y también Magali Rodríguez nos dice al menos muchas casas tienen miel en el hogar y no sulfato así que pudiera tener la misma función que el sulfato que también es un azúcar mientras el huevo vital es cierto porque en nuestra realidad muchos pacientitos viven muy lejos el segundo tema no sé si algo más porque el tiempo en realidad es corto algo más el tema Adrián nos tocó dos temas nos tocó vómitos cíclicos que en realidad como que estuviéramos viendo más en la práctica más casos de vómitos cíclicos y también las pruebas de test o pruebas o test del aliento espirado o test del aliento estas pruebas pues están ahora muy al alcance lo último y a veces yo creo que hay mucho mucho abuso y no se sabe muchas veces interpretar habló de las medidas en general que se tienen que tener antes de la prueba principalmente pero también no sé qué nos comentas en relación a los niños más grandecitos en el en el cuidado también del aspecto dental de la higiene bucal ¿no? ¿es recomendable o no tener una buena higiene dental que hacer con el niño porque se recomienda un periodo de ayuno que es muy difícil en lactantes o en niños muy pequeñitos ¿no? que además a pesar de que hay dispositivos el tenerlos en ayunos más de seis horas o seis horas como dice esta ponencia algún comentario y preguntas y también la parte de vómitos cíclicos a Adrián bueno lo que quería comentar es que por ejemplo en Costa Rica yo trabajo en el hospital el hospital nacional de niños que es el único hospital pediátrico del país en la institución pública y no contamos con las pruebas estas de los test inspirados de hidrógeno en forma pública si se puede aquí en las clínicas privadas entonces pues ahí lo recomiendan ¿verdad? dicen un poco de que si hay una sospecha clínica ¿verdad? como solamente suspender el carbohidrato y que la sintomatología digestiva mejora pues si no se tiene el recurso pues también no es obligatorio mandatorio enviarlas con respecto con respecto a la salud bucodental pues es importante porque puede alterar las pruebas ¿verdad? porque básicamente las pruebas dependen de dos cosas dependen de hacerle el test adecuado y la sintomatología digestiva y obviamente por relacionar con el paciente con los síntomas pero si hay enfermedades de base puede alterar y puede usar falsos positivos y falsos negativos es por eso que ellos recomiendan utilizar en la medida posible algún tipo de cuestionario preguntando sobre los síntomas porque eso podría correlacionar lo que encontramos en el resultado con los síntomas entonces ellos dicen que se debería usar cuestionarios que estén validados que de hecho mostraron un cuestionario de Alemania donde ponen caritas felices y tristes dependiendo de los síntomas que tenga el niño ya sea flatulencia digestión abdominal diarrea y demás que también eso podría ayudar muy bien Adrián hay una pregunta de María Eugenia Ramundo nos dice algún comentario sobre el test de carbono 13 contra el liceo para el diagnóstico de insulencia pancreática además de Adrián alguien más también del auditorio podría participar ¿no? Sí, de hecho lo mencionan ¿verdad? para dar seguimiento ¿verdad? puede ser también diagnóstico terapéutico para el seguimiento de problemas de pancreáticos ¿verdad? y está recomendado la revisión que ellos dan es que sí se puede utilizar pero no es muy difícil no sé hasta qué punto todos los países lo tengan yo creo que muchos países de América Latina no tengan este método todavía muy montado probablemente ya ustedes en España Pablo Carlos lo tengan muy a la mano pero en realidad no está muy disponible nosotros tampoco en el país en Perú no tenemos de rutina esto ¿no? y los demás estudios muchas veces tienen que ser en la práctica privada pero no siempre está al alcance del paciente que llega pues a un hospital público ¿no? otro de los temas muy importantes fue el ratado por Vivian sobre la enteropatía por desnutrición y en realidad hay un círculo vicioso entre enteropatía y la desnutrición muchas veces nos preguntamos ¿cuál fue el primero? porque tenemos pacientes que en realidad tienen talla corta tienen otras manifestaciones y no necesariamente todavía están desnutridos pero ya tienen un riesgo ¿no? y la parte importante es el aporte de determinados aminoácidos en este caso pues el trictófano y la biela nicotamina ¿no? en nuestro medio tenemos áreas donde en los países de América Latina donde no solamente tenemos falta de aporte de estas proteínas de estos aminoácidos sino también tenemos algunos antimetabolitos ¿no? que probablemente también contribuyan a que se altere la absorción de estos micronutrientes ¿algún aporte algo más en relación a ello Vivian? y preguntas también relacionadas con ello en verdad la doctora Lin quiso estudiar esta vía más que todo porque ha visto que hay una relación del del triptófano con otras patologías gastrointestinales entonces le pareció importante por eso analizar esta vía en la enteropatía por desnutrición o enteropatía ambiental que también es conocida y ella es una doctora de Estados Unidos que bueno se interesó por la fisiopatología porque no está muy bien descrita pero para nosotros o sea para nuestra realidad en verdad a donde deberíamos ir a trabajar es en la prevención en las medidas de salud pública en las medidas que puedan ayudar a prevenir más que a tratar esta enteropatía por desnutrición esta es mi mi opinión personal con respecto a esto ¿no? Muy bien esta esta enteropatía ambiental en realidad es una espada de damocles ¿no? que existe en todos nuestros países pobres así que probablemente a través del tiempo esto cada vez va a ser más estudiado y esta es una muestra más de alguna de las vías que hay que también tener en cuenta en el aspecto nutricional Pablo nos habló de algo muy importante en diarrea aguda que la diarrea aguda todavía sigue siendo un flagelo para los países de América Latina y no solamente América Latina también Europa y algunas zonas de Europa que tienen más problemas socioeconómicos y también zonas que no necesariamente tengan problemas porque la capacidad invasiva que tienen algunos de los virus ¿no? como los virus que han mencionado ¿no? en este caso el rotavirus y aún cuando tenemos mucha disminución de la diarrea pues este nicho está siendo tomado por el norovirus aquí en Perú y en varios otros lugares tenemos que ya no hay probablemente no se demuestra que hay rotavirus pero si hay norovirus y con toda la capacidad también de tipo dañina una de las preguntas que hace Rodrigo Vázquez es Pablo ¿se hizo alguna consideración sobre el impacto de las vacunas en diferentes regiones geográficas? sabemos que la morbilidad no siempre igual en relación con la mortalidad por diarrea aguda algo comentar al respecto Pablo y la pregunta de Rodrigo es muy válida porque precisamente la primera parte de la charla fue de epidemiología se las recomiendo o sea que un gran investigador en este campo principalmente vacunas en rotavirus y bueno lo que pasa en Finlandia que es lo que conoce pero los primeros 3-4 minutos fue de epidemiología en general y habló esto que comentaba que en 107 países hoy en día la vacunación es un hecho por ejemplo que tenemos aquí en Europa es que solamente el 50% de los países la tiene como obligatoria y bueno precisamente aquí en el país donde en España no es obligatoria la vacunación por rotavirus a diferencia de la gran mayoría de la 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 influencia del rotavirus como principal causa de gastroenteritis ya que bueno evidentemente no es no es relación de los resultados y la aplicabilidad de cada uno de los países Muy bien Pablo te escuchamos un poquito entrecortado por momentos pero si entendemos finalmente el mensaje otra cosa que también nos ponen aquí en relación a tu ponencia es la relación interesante que existe como medida de prevención a este tipo de vacunas principalmente rotavirus como la enfermedad celíaca la diabetes mellitus y también lo que mencionaste o sea el componente neurológico que tiene este virus a través probablemente de su toxina algún comentario en relación con ello Sí justamente bueno Besicari es una de las personas que más ha investigado justamente sobre la incidencia de estas enfermedades y hay que recalcar que esos estudios principalmente el del 2019 que hizo él son estudios ecológicos de incidencia de la enfermedad celíaca antes de la vacunación sistemática e incidencia ahora han visto una disminución ellos creen que evidentemente tiene que ver por la vacunación pero no se podría afirmar en un 100% por eso es algo que todavía se toma entre pinzas y que algunos grupos lo discuten Besicari por supuesto lo afirma contundentemente y así lo expresó en su charla y de nuevo les recomiendo buscar ese artículo del 2019 donde realmente explica ellos creen que la teoría sería que el virus natural influye en el desarrollo de enfermedad celíaca y diabetes pelitus tipo 1 y que la vacuna en realidad lo que estaría es previniendo estas dos enfermedades principalmente por no estar afectado el paciente con el virus natural muy bien pues en definitivo estas infecciones recurrentes si el niño no se protege van produciendo repercusiones que a la larga afectan muchos órganos y que incluso repercuten en las que se llaman ahora enfermedades no transmisibles o sea las enfermedades metabólicas que ya está prácticamente mostrado por muchos trabajos de investigación muchas felicitaciones Rodrigo dice muchas gracias Pablo Rosagna lo mismo aunque mencionó que algunas cosas no se escuchaban muy bien Magaly Rodríguez felicitaciones a los Centroles Junior excelentes todos todos muy satisfechos en realidad ha sido una una tarde una parte de esta tarde muy provechosa yo también los felicito me siento muy contento con todos ustedes y también conozco casi a todos ustedes la ventaja de haber estado presidiendo la sociedad en Lasgan y bueno y haber tratado con muchos de ustedes yo quiero aprovechar este estrado no sé si por ahí está el presidente para mencionarles pues de que ya estamos a punto de lanzar el cuarto Junior School la sede lamentablemente no va a poder ser presencial pero sí virtual y corresponde pues a Perú y sin más y justo a tiempo faltando solamente segundos Juan Pablo te cedo la posta para que continúes muchas gracias a todos por su presencia gracias Pablo gracias Adrián gracias Mónica gracias Vivian y nos vemos en próxima oportunidad gracias adelante Juan Pablo muchas gracias doctor Rivera por su participación y como siempre es uno tenerlo presente como parte del programa John Lasgan gracias para continuar con la actividad de hoy daremos paso a la siguiente mesa redonda en este caso al bloque 2 de gastroenterología en general esta vez tendremos la oportunidad como moderador tendremos presente al doctor Juan Pablo Rivero el doctor Juan Pablo Rivero es gastroenterólogo pediatra de la Universidad del Bosque instructor asociado de la facultad de medicina Universidad del Rosario presidente del colegio colombiano de gastroenterología hepatología y nutrición pediátrica él nos va a moderar el bloque 2 de la mesa redonda de gastroenterología general gracias doctor Rivero bienvenido a esta actividad científica programada por el John Lasgan es un placer tenerlo aquí presente muchísimas gracias a ti Carlos por esta valiosa iniciativa a toda la junta directiva del Aspegan por haberme tenido en cuenta y les cuento una experiencia el primer junior school o la primera reunión de junior school yo tuve la oportunidad de participar eso fue hace ya hace como unos 8 años que fue en Cancún y fue fantástico con el doctor Carlos Lifchitz organizando eso créanme que son espacios que unen las Américas y de veras que muy contentos por la invitación entonces vamos a vamos a dar comienzo a esta sesión a este segundo bloque y voy a presentar a la doctora Alejandra Mortarini la doctora Alejandra Mortarini es pediatra gastroenteróloga infantil con residencia y jefatura de residentes en el hospital de Garrahan en Buenos Aires Argentina y nos va a presentar una ponencia acerca de probióticos para lactantes prematuros hablando específicamente de todo lo que es mecanismos de acción y eficacia clínica entonces doctora bienvenida buenas tardes mi nombre es Alejandra Mortarini de Buenos Aires Argentina vamos a hablar de la charla de probióticos en pretérminos mecanismos de acción y eficacia clínica dada por Chris van den Acker de Amsterdam la microbiota se sabe especialmente en adultos que tiene más de 1000 cepas más del 70% de las células inmunes están en el intestino y la microbiota es completamente diferente según la vía de nacimiento si es por parto vaginal o por cesárea por vía vaginal tiene predominio de bifidobacterias y esqueriquia y por cesárea enterococo estreptococo stafiloscoco clepsiela y enterobacter la leche materna mejora el microbioma de los nacidos a términos y se sabe que el antibiótico retrasa la recuperación ¿en qué factores incluyen en el microbioma? la lactancia materna influiría más allá del periodo de lactancia más allá de los 14 meses y también influye el lugar donde vive y si tiene o no contacto con mascotas enterocolitis necrotizante tiene una patogénesis multifactorial por un disbalance inmunológico se observa una disbiosis tiene un compromiso genético también y como se observa en el cuadro depende de la vía de nacimiento si es por vía vaginal o cesárea la edad gestacional la inmadurez del intestino cómo se alimentó si se alimentó leche materna o fórmula todo esto genera una disbiosis con una proliferación de bacterias patogénicas con una alteración de las uniones estrechas que genera una traslocación bacteriana una respuesta inflamatoria que lleva a una enterocolitis necrotizante que puede llevar a la sepsis y a la muerte cómo prevenimos esta enterocolitis necrotizante preveniéndola de maturés alimentando con leche materna con corticodis prenatales reducir el uso de antibióticos que existan bancos de donación de leche humana y dar probióticos puede prevenir pero no es la única solución con respecto a los probióticos se define como microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confiere un efecto beneficioso en el huésped como vemos en el cuadro los probióticos son las bacterias beneficiosas que se alimentan de los prebióticos y los posbióticos son las sustancias que generan los probióticos que tiene como mecanismos compite con patógenos mejora la motividad intestinal y la integridad intestinal sintetiza musinas y uniones estrechas genera inmunomodulación y producción de citoquinas antiinflamatorias y péptidos existen muchos trials en los últimos años hay 40 metanálisis entre 2016 y 2020 pero no especifican qué tipo de cepa es la que hay que indicar el que sí especifica las cepas es este artículo publicado en la EPSCAN que recomiendan cuáles reducen la enterocolitis necrotizante cómo la intervención con probióticos funciona luego de dar probióticos se observa que hay una colonización exitosa especialmente de bifidobacterias y se observan menos enterococos como se pudo publicar en un artículo y cuáles son los riesgos del uso de probióticos sepsis con contaminación por contaminación cruzada por viento venosa traslocación intestinal que es raro y difícil de probar principalmente en los alimentados con biberón y cómo seleccionamos las cepas usando solo las que tienen evidencia científica como conclusión la enterocolitis necrotizante es una enfermedad severa multifactorial con disbiosis y disbalance inmunológico y los probióticos pueden ayudar como parte de varias estrategias terapéuticas no todos los probióticos son iguales y hay que usar solo las cepas testeadas que son efectivas y seguras muchas gracias muchas gracias doctora Mortarini por su presentación vamos a continuar con la segunda conferencia de este bloque y está a cargo del doctor Pablo Hercoli el doctor Pablo Hercoli es gastroenterologi y está ahorita en el hospital Vitas de Granada y Málaga España y va a hablar acerca de un tema bien interesante y es hablar acerca de probióticos y definitivamente es un dinero tratamos de hacerlo con la traducción un dinero tirado a la basura si es verdadero o falso entonces bienvenido doctor Hercoli a su presentación muchas gracias muy buenas tardes mi nombre es Pablo Hercoli y quería comentar sobre esta presentación muy interesante en el congreso sobre probióticos que parte con este título un poco pretencioso de dinero tirado por el inodoro verdadero o falso esta pregunta viene de un artículo de opinión publicado en Tama en 2019 donde se comparan dos trabajos publicados en el New England Journal of Medicine con nes realmente muy grandes donde concluyen que los probióticos no serían una intervención mucho mejor que los placebos en gastroenteritis aguda en pediatría a su vez estos dos artículos fueron bastante cuestionados en su momento porque la intervención para dar el probiótico había sido con una mediana de 53 horas con un rango realmente amplio donde evidentemente uno se puede cuestionar si estos niños hubieran resuelto espontáneamente o no su gastroenteritis a su vez muchos de ellos cerca del 60% estaban vacunados contra el rotavirus y muchos a su vez habían recibido concomitantemente antibióticos lo cual hace que esos datos puedan estar un poco secados en el 2020 el Working Group de Esgan de probióticos se decanta por recomendar estos probióticos que están en verde que son el Saccharomyces Bulardi el Lactobacillus Ragnosus GG el Lactobacillus Rauteri DSM17938 y esta combinación del Lactobacillus Ragnosus y Rauteri en una indicación entre 5 a 7 días en las dosis que aparecen en el cuadro y a su vez se decantan por no recomendar estas asociaciones que están aquí en rojo en el mismo año en 2020 la Asociación Americana de Gastroenterología publica sus guías y se decantan todo lo contrario por no recomendar el uso de probióticos en gastroenteritis aguda en pediatría y para terminar de complicarlo en el mismo año la Cocrein hace una revisión del tema donde no les queda tampoco muy claro si recomendar o no recomendar por lo cual en este cuadro podemos ver la evidencia del 2020 de las tres recomendaciones donde difieren tanto principalmente por la población que se estudió para el GAM se incluyen a todos los niños en Europa pero también busca la evidencia más apropiada para ese momento en todo el mundo en cambio para la Asociación Americana de Gastroenterología solamente buscan hacer un meta análisis de niños solamente que vivan en Norteamérica y para la Cocrein aparte de niños también se incluyeron adultos y esto podría explicar un poco estas diferencias en los resultados por lo tanto para ESCAN la conclusión es que los probióticos evidentemente podrían ser beneficiosos en las gastroenteritis agudas en niños pero no son realmente esenciales y cuando se indiquen hay que indicar el Saccharomyces gulardii o el Lactobacillus Ravnos UGG o el Lactobacillus Reuterii DSM 17938 en cuanto a la enteritis necrotizante tanto ESCAN como Agan aquí sí coinciden en recomendar el Lactobacillus Ravnos UGG ¿Por qué difieren estas guías? Bueno lo que veíamos la intervención ha sido en diferentes poblaciones a su vez los probióticos evidentemente son una intervención muy heterogénea hay muchísimos probióticos muchas dosis muchas presentaciones que son realmente muy difíciles de comparar y a su vez los outcomes que se miden en cada uno de estos trabajos difieren mucho por ejemplo la que hace hincapié la doctora que presentó el trabajo es que la gastroenteritis por ejemplo el punto de corte no queda claro cuándo es que está resuelta y cuándo es que no está resuelta en cuanto a los días por ejemplo por lo tanto para terminar y para concluir evidentemente hasta que no tengamos mejores estudios tenemos que vivir los clínicos con esta incertidumbre un poco en la recomendación y hay que evaluar paciente por paciente las recomendaciones muchas gracias al doctor Hércoli por su presentación vamos a continuar con la con la tercera conferencia que está a cargo de la doctora Marcela Larcón la doctora Marcela Larcón es gastroenteróloga pediatra del hospital central del IPS en la asociación paraguay ella va a tener un ciclo de tres conferencias la primera es como el pool de estudios y evaluación en el paciente con pancreatitis aguda y recurrente bienvenida doctora Larcón les saludo de Paraguay y hoy les voy a resumir la siguiente charla que habló sobre pancreatitis aguda y pancreatitis aguda recurrente bueno como todos sabemos la pancreatitis ocurre tras una injuria a nivel del páncreas esto genera activación de los simógenos con liberación de los mediadores inflamatorios isquemia necrosis y posteriormente pudiera ocasionar una respuesta inflamatoria sistémica o inclusive falla multiorgánica la etiopatogenia en la pancreatitis no está de todo clara sabemos que alteraciones a nivel de los transportadores de bicarbonato y cloro pudieran estar involucrados en su patogenia así como también la disfunción a nivel de los lisosomas producen una autofagia deficiente y esto a su vez una inflamación a nivel del páncreas esta autofagia deficiente suele relacionarse con una disfunción mitocondrial de hecho estos procesos se potencian uno con otro y esto a su vez activa el tricinógeno y la inflamación a nivel y produciendo esa inflamación a nivel del páncreas también sabemos que la alteración a nivel de la señalización del calcio intracelular produciendo o sea el aumento del calcio intracelular también produce pancreatitis así como alteraciones a nivel alteraciones genéticas una de las más estudiadas y las primeras estudiadas es del GENPE RSS1 que produce que el tricinógeno no se degrade y así activa la cascada de estos prosimógenos que mostramos aquí y produciendo así pancreatitis entonces en cuanto a los predictores de severidad para llegar a producirse una pancreatitis aguda severa se han estudiado acá hay varios este último estudio habla del nitrógeno ureico en sangre que dice que niveles por encima de 15 al inicio de la pancreatitis aguda es un predictor significativo de desarrollar una forma severa si añadimos al nitrógeno ureico en sangre la albúmina optimizamos aún más el valor aumentamos la probabilidad de tener una pancreatitis aguda severa si el nitrógeno ureico en sangre es más de 13 y la albúmina tiene un nivel menos de 3.6 al inicio de la enfermedad también se han asociado a severidad los niveles aumentados de intergloquina 6 y de la proteína quimiotroyente de monocitos tipo 1 en pacientes con pancreatitis severa así como una PCR elevada al inicio de la pancreatitis aguda entonces lo que se propone ahora es apuntar a las vías involucradas en la patogenia de la pancreatitis aguda para así evitar las formas severas sabemos ya que en los últimos años se han hablado de que debemos implementar una nutrición enteral temprana así como una resucitación con una fluida terapia agresiva en los estadios iniciales de la enfermedad la autofagia deficiente podría ser tratada con la trehalosa que es un azúcar formado por dos moléculas de glucosa ciertos antitnf pudieran también tener un rol en el tratamiento de la pancreatitis los bloqueantes de calcio y los secretores del mismo como ser la insulina en cuanto a la pancreatitis aguda recurrente se sabe que hasta en un tercio de los pacientes que tuvieron un episodio de pancreatitis aguda pueden tener episodios de pancreatitis recurrente la pancreatitis crónica fue reportada hasta en un 2,7 casos por 100.000 en los estudios que se llevaron a cabo para verificar los factores o ver los factores de riesgo para tener una pancreatitis recurrente o crónica se vio que las mutaciones genéticas fueron encontradas hasta en un 48% de los pacientes con pancreatitis aguda recurrente y hasta en un 73% de los pacientes con pancreatitis crónica o sea que constituye uno de los factores de riesgo más importantes para padecer estas dos entidades aquí en este otro estudio también se ve que tener más de un gen afectado también aumenta la probabilidad de tener pancreatitis crónica entonces como conclusión el manejo clínico apuntando a las vías involucradas en la patogenia en la pancreatitis aguda ayudará a tener mejores resultados en la evolución de la misma las alteraciones genéticas constituyen un factor de riesgo importante y están involucradas en la patogenia en la pancreatitis aguda en niños la enfermedad pancreática en pediatría es un modelo ideal para la medicina de precisión dado que la genética juega un papel importante en pediatría eso es todo muchas gracias muchas gracias doctor Larco de Paraguay yo les voy a resumir la siguiente charla que habla sobre los fenotipos y genotipos de la pancreatitis crónica bueno y vamos a presentar nuevamente a la doctora Marcela Larco quien nos va a hacer la presentación acerca de fenotipos genotipos de pancreatitis en el subcontinente indio adelante doctora Larco como pancreatitis crónica sabemos que la definición incluso que la alteración es una prueba de imagen y al menos uno de los siguientes como dolor abdominal evidencia insuficiencia pancrática exocrina o endocrina o una biopsia compatible con pancreatitis crónica en cuanto a los factores de riesgo para desarrollar la pancreatitis crónica se han visto que en un 67% de los casos están las alteraciones genéticas además de las alteraciones anatómicas del sistema adultal que sea pancrática o hepatobiliar tóxico metabólicas idiopáticas o tumunes lo más frecuente es que sea una combinación de factores genéticos y ambientales este es un estudio prospectivo observacional de corte transversal en un hospital terciario de Pakistán en un periodo de tiempo de 3 años donde se estudió a todos los pacientes menores de 18 años que cumplían criterio de pancreatitis crónica y el objetivo fue identificar el espectro y la frecuencia de las variantes patogénicas así como la clínica y la genética de la pancreatitis crónica en Pakistán se hizo la secuenciación completa del exoma a todos los pacientes en cuanto a los resultados se encontraron 78 pacientes cumplían los criterios de pancreatitis crónica 50 de ellos tenían alteraciones genéticas la edad media de presentación fue de 6,8 años una predominancia del sexo femenino en un 68% de los casos se observó con sanguinidad en los pacientes en cuanto a los síntomas clínicos que predominaron podemos ver el dolor abdominal como en primer lugar luego también tenían vómitos estancamiento de peso fiebre o asitis en el 68% de los casos el diagnóstico fue tardío tardando hasta 18 meses entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico del paciente en cuanto a los resultados de las mutaciones genéticas las dos mutaciones que principalmente fueron encontrados en el SPINC-1 en primer lugar y en segundo lugar el PRSS-1 en cuanto a la correlación fenotipo genotipo se vio que las mutaciones del PRSS-1 y el CFTR presentaban un inicio más precoz de la enfermedad no hubo diferencia en la severidad de la enfermedad entre los heterocigotos y homocigotos gemelos con un mismo genotipo tuvieron diferentes formas de presentación de la enfermedad y muchos pacientes con dos o más se observó que había muchos pacientes con dos o más mutaciones pero esto no se relacionó con mayor severidad de la enfermedad en cuanto a los hallazgos en las pruebas de imágenes lo que predominó fue una atrofia del parénchima pancrático o un parénchima pancrático heterogéneo así como alteraciones a nivel del conducto pancrático en cuanto a los procedimientos realizados a 22 pacientes se les realizó una sepre en 7 pacientes fueron utilizados estén en cuanto a las complicaciones otras que estenosis y formación de cálculos se vieron que predominó la insuficiencia pancreática exocrina así como la formación de pseudoquistes pancreáticos así también el dolor el síndrome de dolor crónico también se dio trombosis de la vena porta y trombosis de la vena esplénica entre otros en cuanto al síndrome doloroso crónico la mayoría de los pacientes tienen muchos episodios de dolor aunque la mayoría de ellos no requirieron el uso de opioides cuatro pacientes tuvieron un dolor crónico severo y tres de ellos fueron sometidos a una huiple tres pacientes requirieron bloqueo nervioso en dos ocasiones y con mejoría parcial del dolor en cuanto a la mortalidad reportaron cuatro muertes dos por pseudo aneurisma de la arteria esplénica uno desarrolló un tumor neuroendocrino y otro murió por una neumonía por COVID-19 en cuanto a las conclusiones podemos decir que la susceptibilidad genética juega un rol importante en el desarrollo de la pancreatitis crónica el spink 1 es la mutación genética que más frecuentemente se dio en esta población el fenotipo de la enfermedad es temprano y severo pero aún de diagnóstico cardío o sea vimos que se tardaba 18 meses en diagnosticar la atrofia pancreática la distorsión de los conductos como estenosis dilataciones son los hallazgos más frecuentes en las pruebas de imágenes el número significativo o sea un número significativo de niños requieren en el tiempo alguna intervención ya sea quirúrgica o endoscópica muchas gracias muchas gracias a la doctora marcela por su presentación vamos a continuar con la última vamos a continuar con la con la próxima conferencia que también la va a dar la doctora marcela larcón y se titula actualización sobre pancreatitis autoinmune en niños muchas gracias la siguiente charla con respecto al puesto al día en pancreatitis autoinmune la pancreatitis autoinmune es una entidad muy poco frecuente en pediatría alrededor del 4% de todas las pancreatitis en un estudio en una de las últimas revisiones realizadas han estudiado 72 pacientes con esta entidad en donde predomina ligeramente el sexo femenino en un 52% la edad media el diagnóstico fue de 13 años existen dos tipos predominantemente de esta enfermedad en pediatría la de tipo 1 que es la autoinmune la cual se relaciona con la IgG tipo 4 y la tipo 2 la inflamatoria que es la más prevalente en la edad pediátrica la misma ocurre en un 90% de los casos las formas clínicas de presentación la mayoría de ellas se presentan como una pancreatitis con unos síntomas de una pancreatitis aguda en algunos casos también presentan una entericia obstructiva con un dolor abdominal leve en cuanto a los marcadores de laboratorio la milasa y la lipasa se encuentran elevadas en la mayoría de ellas y la elevación de la IgG 4 se encuentra elevada en un alrededor de un 20% en cuanto al diagnóstico por imágenes la colangiopancreatografía por resonancia es mandatoria para el diagnóstico cuando sospechamos una pancreatitis autoinmune entre los hallazgos más frecuentes encontramos el conducto pancreático irregular estrechez el conducto biliar común también hay veces que tenemos un aumento focal o una masa a nivel del páncreas un aumento difícil difuso de toda la glándula también tenemos la escondoscopía como una herramienta diagnóstica muy importante la elastografía y no olvidar la sepre en cuanto a la anatomía patológica idealmente debemos realizarla si sospechamos de una pancreatitis autoinmune entre los hallazgos que más frecuentemente encontrados en la noticia patológica se encuentra la fibrosis a nivel del páncreas también tenemos la infiltración linfoplasmositaria en algunas ocasiones atrofia acinar o una lesión granulocítica a nivel del epitelio la pancreatitis autoinmune se asocia hasta un 30% con la enfermedad inflamatoria intestinal más frecuentemente asociada con la colitis ulcerosa más que con la enfermedad de Crohn y en hasta un 8% se asocia a otra enfermedad autoinmune como por ejemplo entre ellas la enfermedad celíaca el tratamiento hoy por hoy está el único tratamiento que contamos hoy por hoy es con los corticoides la preclisona a un miligramos kilopeso día hasta 40 miligramos por día por un periodo de 2 a 4 semanas y luego con un deceso progresivo de 5 miligramos por semana aproximadamente en cuanto a su evolución a largo plazo desarrolla insuficiencia pancreática exorina en un 16% y en un porcentaje un poco menor una insuficiencia pancreática endocrina hasta en un 19-20% pueden haber recurrencias de la pancreatitis autoinmune en estos casos hay veces que se realiza una segunda tanda de esteroides y en cuanto al cáncer a largo plazo en pediatría aún no tenemos muchos datos al respecto entonces lo que sí necesitamos saber a futuro es un poquito más sobre su etiopatogenia porque todavía no está en todo esclarecida necesitamos marcadores serológicos más específicos aún no lo tenemos ni en pediatría ni en la edad adulta en cuanto a los esteroides se están estudiando de optimizar dosis también se está valorando el tiempo de duración de los mismos debemos apuntar por otro tipo de terapia libre de corticoides y de tener algunos marcadores predictivos de desarrollar a futuro la insuficiencia pancreática exorina y endocrina eso es todo muchas gracias muchas gracias doctora Alarcón vamos a terminar este bloque de conferencias por parte de la doctora Viviana Alemán que nos va a hablar en esta tarde acerca de manifestaciones gastrointestinales en pacientes pediátricos con COVID-19 en un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México qué importancia tiene para el primer contacto médico entonces bienvenida doctora Vivian a esta conferencia buenas tardes mi nombre es Viviana Alemán y voy a presentar el trabajo de la doctora Escobedo y colaboradores el objetivo fue describir las principales manifestaciones gastrointestinales en la población pediátrica con COVID-19 en un hospital de tercer nivel en México este fue un estudio descriptivo observacional retrospectivo en el que se recolectaron datos clínicos y epidemiológicos de pacientes pediátricos con SARS-CoV-2 confirmado con PCR en el Instituto Nacional Pediátrico de Ciudad de México se incluyeron niños de 2 meses a 18 años se encontraron 50 pacientes con una edad promedio de 110 meses 9 años 60% de sexo masculino y 30% de sexo femenino de esta población el 48% tenían algún tipo de inmunosupresión ya sea oncológica hematológica o inmunológica 64% de la población tuvieron manifestaciones gastrointestinales siendo la más frecuente el dolor abdominal seguida de hiporexia náusea vómitos diarrea y constipación además se encontró que el 78% de los pacientes tuvieron fiebre de los cuales el 20% estaban acompañados de síntomas gastrointestinales ya sea diarrea vómitos o dolor abdominal además 25% de los pacientes tuvieron síntomas gastrointestinales como primera manifestación antes de los síntomas respiratorios finalmente concluye la doctora que el compromiso gastrointestinal asociado con COVID-19 parece tener una frecuencia alta y un impacto clínico en la población en algunos niños los síntomas gastrointestinales pueden ser la única manifestación lo que explicaría el diagnóstico errado de COVID-19 en algunos niños es de vital importancia sensibilizar a los médicos de primer contacto sobre las presentaciones clínicas para promover los cuidados oportunos que tendrán un impacto en la evolución clínica el pronóstico muchas gracias doctora Vivian por su presentación vamos entonces a abrir el espacio de preguntas a todos de veras los felicito por generar estos espacios académicos que yo creo que fortalecen sobre todo a todos los junior schools vamos a comenzar yo tengo algunos comentarios al respecto mientras vamos recibiendo algunas preguntas y quisiera si la doctora Bortarini está conectada sobre todo hablar específicamente del papel de los probióticos en prevención de enteropolitis necrotizante no sé si esté conectada y si no pues igual podemos estar aquí entre todos disertando acerca del tema y es sobre todo hay una pregunta que siempre se hace y es claro prevención de enteropolitis en prematuros pero a partir de qué edad uno podría indicar el uso de probióticos en estos casos sobre todo porque hay una condición clara y ustedes saben y es muchos de estos niños tienen accesos venosos centrales y eso obviamente obliga o limita un poco la la utilización de de esta cepa porque prácticamente pues las guías de la de la EPSGAN hablan específicamente que hay una sola cepa que que tiene evidencia clínica para esto no sé si si hola hola buenas tardes si más que nada el doctor que hizo la presentación como que hace referencia para la prevención de enterocolitis necrotizante hay un montón de factores como bueno prevenir la prematura es alimentar con leche materna para mejorar el microbioma y entre todas esas listas de cosas que no puede hacer de reducir el uso de antibióticos o dar corticoides prenatales también está el que se puede dar probióticos y puede prevenir o sea que es una de las tantas opciones que uno tiene para prevenir enterocolitis que tampoco uno lo tiene que usar como que es que los probióticos previenen enterocolitis como única opción y sí que él habla hace referencia que hay un montón de trials publicados pero no hacen referencia a qué sepan ni en qué dosis ni cómo utilizarlos entonces como que él dice que también el uso después en la práctica como es difícil de llevar a cabo en cuál usar por cuánto tiempo y de qué manera sí no sé si usted tiene referencia en el uso en prematuros sí exactamente y además que hay hay algo que es muy interesante respecto por decir a prevención de enterocolitis y la cepa que ellos recomiendan y tiene que ver mucho con con la el modo de administración no sé de pronto cómo lo están manejando en las unidades de natales pero el modo de administración por decir en un país como el nuestro donde el acto así tiene una presentación que no es ni líquida ni nada obviamente eso puede limitar un poco también el modo de administración y sobre todo garantizar sobre todo la dosificación así es perfecto muchas gracias respecto a a la a la conferencia que dio el doctor el doctor Pablo Ercoli es un tema súper interesante sobre todo porque hay algo que tenemos que contextualizar y es como tú lo decías Pablo y es en donde de dónde se publican o cuáles son los posiciones que están enfrentando a eso si es Europa si es Estados Unidos y tenemos que contextualizarlo frente a a nuestro continente donde las condiciones sociales económicas y en nuestros hospitales son distintas así es Juan Pablo sí es increíble que justamente estas revisiones se hicieron tres revisiones en el año 2020 y todas más o menos tomaron los grandes trabajos que hay hasta el momento pero en las tres revisiones les dieron en verde en amarillo y en rojo en cuanto a las recomendaciones de gastroenteritis aguda y evidentemente es eso indicar probióticos uno lo dice así como indicar probióticos pero lo que dices tú no hay infinita cantidad de presentaciones de formas es más hay que ver si están vencidos o no están vencidos si tuvieron la cadena de frío o no los que vienen en polvo en aceite los que hay que disolverlos en agua todo eso son cosas que son muy difíciles de medir y a la hora de la verdad puede dar eso en que no tienen ninguna recomendación seria o que realmente sí que hay un cambio evidentemente el AFGAN y ESGAN apoyan estos tres para indicarlos en las gastroenteritis agudas porque en algunos trabajos aunque no les da una AP muy significativa siempre el rombo tiende a darlos en las revisiones así que sí que se recomiendan estos tres sí y mira que hay un dato que también es importante y es en nuestros países especificante aquí en Colombia las guías por decir avalan que el primer medicamento es el sulfato de zinc o la salete de zinc para el manejo específico de la gastroenteritis aguda que es donde tenemos un gran número de evidencia en todos los posiciones estén estén frente a sacaron mises boulard y lactobacillus gigi o lactobacillus reutérico pero entonces ahí es donde uno dice bueno cuál escojo o no porque uno oye a la doctora Zayevska en sus conferencias claro estamos hablando Europa y ella dice pues la reducción de un día de un cuadro diarréico en un niño claro que puede ser significativo desde el punto de vista de todo el entorno que vuelva nuevamente a reincorporarse a su actividad escolar lo mismo laboral pero en nuestros países probablemente es un poco más difícil porque el costo de un tratamiento de probióticos es un poco más alto entonces ahí es donde uno tiene que escoger porque uno tiene que probablemente decir cuál es el más costo efectivo uno quisiera incluso tener las las dos opciones o el combo al mismo tiempo pero uno tiene que evolver sobre todo de esa situación y las dosis lo que tú dices la cadena de frío las dosificaciones y sobre todo es importante recalcar la parte de cepa especificidad para que no generalicemos y consideremos que pues todas las cepas probióticas sirven para todo ¿no? Efectivamente Juan y esto que dices tú es lo más importante quizás la charla está centrada en probióticos ¿no? pero si uno diera una charla de gastroenteritis aguda tendría que dedicarle muy poco tiempo al probiótico y por supuesto si en las medidas de rehidratación el suero de rehidratación que son las medidas más importantes ¿no? para tratar una gastroenteritis y mucho más en nuestros países de Latinoamérica aquí en Europa bueno están más centrados en esto ¿no? el costo efectivo internaciones cuánto cuánto se ahorra un día de internación ¿no? pero evidentemente la tasa de mortalidad y morbilidad que hay con una gastroenteritis aguda no es la misma en Europa en Estados Unidos o en Argentina lógico muchas gracias Pablo por tus comentarios a ti Juan bueno tenemos muchas preguntas aquí estoy revisando respecto a a todo lo que la doctora la doctora Marcela Alarcón nos comentó acerca de pancreatitis acá tenemos un comentario del doctor Reinaldo Michael y es Michel y es ¿cuáles deben ser los estudios genéticos en pancreatitis? ¿sí? la doctora si estoy estudiando la doctora Marcela sí sí aquí estoy hola buenas tardes muy buenas noches bueno de hecho sabemos que hay muchos genes implicados en 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 la teología de la pancreatitis sobre todo recurrente y crónica ¿verdad? en en las presentaciones no estipularon específicamente qué genes pero sabemos hoy por hoy según lo que mostré en mi presentación cuáles son los genes más frecuentes ¿verdad? el PRSS1 el el SPINC1 que de hecho fue el que mayormente se encontró en el estudio en India luego tenemos los los estudios genéticos las alteraciones en torno al CFTR y bueno hay una serie de estudios genéticos de genes más importantes pero así como tal estipulados lo que mostraron en los estudios fueron una lista de por lo menos 8 o 10 genes que fueron los más estudiados sí no sé cómo sea en Paraguay y qué tanta y obviamente lo transmito también y lo pregunto en todos los que están conectados en todos los países y es qué tan factible esté la toma del exoma en cada uno de los países sobre todo para tratar de hacer un proceso de ampliación frente a frente a estos genes en Colombia por decir lo tenemos disponible obviamente hay que hacer un proceso desde el punto de vista administrativo pero se puede solicitar pero no sé cómo cómo estén los otros países de Latinoamérica si está un poco más complicado el acceso porque cuando hablamos de pancreatitis sobre todo pancreatitis recurrente y pancreatitis crónica antes pensábamos que todo era idiopático y pues con el decantar de todo lo que se ha venido publicando y las experiencias definitivamente no te iba a hacer otra pregunta bueno y era bueno y yo creo que para complementar mucho yo creo que si fuera factible desde el punto de vista genético si no hay exoma lo ideal es como mínimo de pronto tener una posibilidad de tomar CFTR SPINC1 y PRSS1 o sea yo creo que ahí con esos tres probablemente abarcamos más del 60% de las mutaciones que están que pueden estar asociadas con con pancreatitis crónica o pancreatitis recurrente ¿no? así mismo si si bueno en Paraguay no lo tenemos disponible no sé en el resto de Latinoamérica pero en Paraguay no lo tenemos pero si esos son los tres los tres más frecuentes perfecto aquí nos nos pregunta la doctora María Eugenia Rey Mundes y dice bueno ¿cuándo sospechar una pancreatitis que es realmente pancreatitis autoinmune y pues para comenzar con el tratamiento con esteroides y ahí tú lo comentabas en la en la conferencia ¿no? que faltan de todos modos muchos datos para poder llegar a tener un diagnóstico certero ¿no? Sí 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 exactamente de hecho sospecharíamos una pancreatitis autoinmune bueno en un primer episodio un poco difícil sería una pancreatitis recurrente o crónica donde bueno si se puede hacer los estudios genéticos más las pruebas de imágenes bueno con todos estos estudios sospecharíamos y luego lo ideal es hacer la biopsia ¿verdad? como como estaban en la presentación lo ideal es hacer biopsia sí una de las en una de las preguntas que le hicieron a la que a la doctora que expuso sobre pancreatitis autoinmune fue si si tratar si iniciaría igual el tratamiento con cortico en un paciente en donde por ejemplo no pudimos hacerle la biopsia y bueno ella dijo que idealmente para poder diagnosticar la biopsia tendríamos que tenerla sí y hay un dato que tú comentabas igual en la conferencia y tiene que ver con la gran asociación con otro tipo de enfermedades como es el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca yo creo que eso es un factor importantísimo que orienta o que nos ayuda a dar un diagnóstico mucho más certero de que es una causa más de origen autoinmune a que sea una causa no sé dentro del contexto de las pancreatitis que sea más una causa genética una causa obstructiva biliar o medicamentosa etcétera etcétera ¿no? Juan Pablo Hola Reinaldo ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien con respecto a la pregunta sobre para que tú estés justo inmune y también hay un comentario en el chat sobre recordar un recordatorio acerca de una pancreatitis que también puede ser una manifestación de fibrosis quística yo creo que un buen mensaje para llevar a casa es que frente a un paciente que tenga al menos la sospecha clínica de una pancreatitis crónica evidenciada por el comportamiento clínico o los hallazgos imágenes el aspecto del conducto pancreático si está muy hidratado tortuoso etcétera etcétera la parte de serología con la IgG4 que también aunque no tiene mucha sensibilidad nos ayuda al diagnóstico de pancreatitis autoinmune y por supuesto hacer el descarte de fibrosis quística yo creo que es un protocolo para cualquier paciente en evaluación o estudio por pancreatitis crónica sí incluso sabes yo que pienso Reinaldo que incluso no solo esperar a que el paciente tenga una pancreatitis crónica ya el paciente que ya está haciendo manifestaciones de una guba recurrente ahí es donde probablemente el protocolo que tú estás recomendando yo creo que tenemos que activarlo para evitar sobre todo como para mirar cuál puede ser el desenlace y que no terminemos en un paciente con una pancreatitis crónica pues con las complicaciones como nos estaban comentando en las conferencias respecto al riesgo altísimo de que terminen haciendo insuficiencia pancreatitis exocrina o endocrina claro aquí nos está preguntando el doctor Juan Rivera y es bueno además de los factores genéticos cuál es el peso de los factores ambientales en pancreatitis recurrente y crónica sí bueno de hecho bueno en las tardas lo que decían que la mayoría de las pancreatitis crónica de hecho es una mezcla de factores ¿verdad? tanto genéticos pero también ambientales ¿verdad? la mayoría de ellos tenían factores o sea los trastornos genéticos más factores ambientales asociados como ser bueno algunos tóxicos en adultos bueno hablaban alcohol cigarrillo o algo algunos otros factores ambientales asociados la mayoría son una combinación predominan las alteraciones genéticas pero también las ambientales tienen un peso importante sí sobre todo en el paciente la mayoría de los estudios están contextualizados por decir en adultos ¿sí? la mayoría como tú dices el consumo de alcohol el consumo de cigarrillo incluso hay algunas publicaciones basadas en los fumadores pasivos que tiene que ver mucho con todo esto y obviamente pues todos los otros factores de riesgo pero sí sobre todo y eso las guías por decir la publicación de la Náspega de este año habla acerca de eso sobre todo extrapolándolo principalmente para los adolescentes que ya hacen parte de esos grupos poblacionales sobre todo para hacer unas advertencias donde esos componentes de ingesta de alcohol y cigarrillo tienen que estar contraindicados para evitar complicaciones aquí la doctora Magali Rodríguez nos dice bueno pancreatitis aguda debe descartarse pancreatitis recurrente o crónica con genética negativa y alteraciones en la sepre es como un comentario pancreatitis autoinmune creo que dice pancreatitis autoinmune exactamente debe descartarse en recurrente o crónica con genética negativa y alteraciones exactamente sí hay algo hay algo que yo creo que es muy importante y que será una propuesta como para trabajar con toda Latinoamérica y es hay un papel importante sobre todo para pancreatitis y toda la parte del grupo de endoscopia y es buscar generar centros de entrenamiento y perfeccionamiento en gastroenterología pediátrica respecto a lo que es CEPRE con endoscopia porque no sé qué tantos centros en nuestro continente estén realizando los gastroenterólogos pediatras estos procedimientos entonces yo creo que sería importante de pronto como ir trabajando en ese tema que yo creo que es fundamental principalmente en los temas que estamos hablando de fortalecimiento en manejo de viabilidad de todo esto no sé cuánto tiempo tengamos Carlos aquí bueno yo tengo una tengo una pregunta para la autora Vivian respecto a toda la parte de COVID y es que tanto de pronto no sé si en la presentación que nos hizo frente a COVID ellos nos hicieron alguna hacían alguna contación claro 20 manifestaciones ustedes vieron que las manifestaciones gastrointestinales priman pero que tantos de esos pacientes no sé si lo reportaron respecto a que hayan hecho manifestaciones de MISC que hayan hecho síndrome e inflamatorio multisistémico y en el reporte que hace este la doctora que Sada no escober perdón no especifica si es que hay afectación sistémica afectación de MIS también vi una pregunta del doctor Rivera sobre afectación hepática tampoco pone esta afectación este tipo de afectación solamente se basa en los síntomas gastrointestinales que ella mencionó que era más que todo el dolor abdominal y por exionose vómitos diarrea y constipación y cuando ella hace la presentación ella hizo más el trabajo porque mucho se daba importancia a los síntomas respiratorios como para pensar en pacientes con COVID y no así a los síntomas gastrointestinales siendo que ella ha encontrado que hasta un 25% como síntomas iniciales pueden tener solamente síntomas gastrointestinales entonces ella es a lo que llamaba más la atención y va a su conclusión más que hablar sobre otro tipo de afectación gastrointestinal ya sea pancreática o hepática o hablar del MISC Juan Pablo Juan Pablo sí ya que tocamos el tema bueno si lo prefieren creo que podemos aprovechar el placer de que está conectada la doctora Lucía Escobedo quien fue la presentadora oficial de esta ponencia en el Congreso Mundial por si nos quiere agregar algún comentario relacionado a lo que está comentando ahora Vivian y a las inquietudes también de la audiencia y si quieren con estos comentarios de la doctora Lucía podemos cerrar la mesa redonda y ahora que sí hola buenas buenas tardes muchas gracias muchas gracias es que más que nada o lo importante también no no solo de mi presentación era puse una estadística sobre el número de muertes en médicos a nivel mundial y el número de muertes de personal de salud en el mundo y en México y eso era lo que más nos llamaba la atención que a través de la ciencia y de cómo ha avanzado la información podemos disminuir no solo con el equipo de protección personal y demás sino una aportación de nuestra parte para que mejore la pues en la mortalidad principalmente y en realidad no hubo no que no haya muchas manifestaciones hepáticas sino como fueron los primeros pacientes que tuvimos a la mayoría no no se le tomaban pruebas de función hepática entonces estaría bastante incompleta nuestra muestra no conté tampoco entre esos 50 pacientes a ninguno que haya tenido PIMS ni ninguno que haya fallecido solo fueron los que tenían la PCR positiva y resultó que de esos el 64% tenía las manifestaciones gastrointestinales positivas y muchos se pasaban el filtro de urgencias principalmente porque como no tenían ninguna manifestación respiratoria en ese entonces se hacían se puede decir que a un lado y pasaban un filtro diferente a la realización de primera instancia de la prueba COVID Muchas gracias doctora Lucía Rodrigo creo que quiere decir algo Rodrigo Hola ¿cómo están? Bueno sí muchísimas felicidades Lucía yo quería compartirles si quieren yo trabajo en el otro hospital de pediátrico en México en el hospital infantil de México ahí es un centro COVID de un estudio que hicimos del último año de 278 pacientes pediátricos que fueron atendidos tenemos una casuística de que tienen manifestaciones gastrointestinales el 55% y que el síntoma más frecuente es vómito después seguido de dolor abdominal si tuvimos desarrollo de PIMS de hecho es un porcentaje bastante alto porque es el 21% es decir tenemos 52 pacientes los cuales han evolucionado con PIMS pero que afortunadamente ninguno de ellos ha fallecido de tal forma que la tasa de mortalidad se encuentra bastante baja eso es algo que llama mucho la atención y en la inmensa mayoría de los pacientes que desarrollaron PIMS son pacientes que tienen alguna otra comorbilidad porque hay que recordar que nuestros institutos tanto el de Lucía como el mío son institutos de referencia de tercer nivel de atención de padecimientos graves o sea de padecimientos de especialidad pero más o menos esa es la misma tendencia ya con estos datos actualizados y Rodrigo ustedes si evaluaron afectación hepática sí solamente se encuentra en un 14 15% la afectación de las enzimas hepáticas la inmensa mayoría son durante su estancia es decir no sabemos todavía bien si es resultado de todo el proceso mismo del COVID o si es una o es resultado de una afectación también derivado del tratamiento que se implementan bueno para cerrar el blog que quería aprovechar la oportunidad para felicitar nuevamente a la doctora Escobedo porque este trabajo fue premiado en Viena los organizadores del mundial este año diseñaron un premio dirigido a países de lo que ellos llaman países de ingresos bajos o médicos que venían siendo países del tercer mundo y dentro de los trabajos seleccionados provenientes de países del tercer mundo entró el trabajo de la doctora Escobedo y recibió un premio ¿correcto? sí estamos hablando de un trabajo premiado en el congreso mundial en Viena así que felicidades muchas gracias felicidades Lucía bueno Carlos creo que te cedemos la palabra entonces para que puedas cerrar este grandioso evento muchísimas gracias nuevamente por la invitación felicitaciones a cada uno de los conferencistas y súper interesantes todos los comentarios al respecto del primer y segundo bloque y nada muy bien felicitaciones muchas gracias a ti Juan Pablo la verdad que estamos muy agradecidos de parte del programa John Lasgan que hayas colaborado en esta actividad científica que hayas aceptado la primera invitación que te hayamos ofrecido para nosotros es un placer que estés con nosotros y compartiendo esta mesa redonda de gastroenterología durante la jornada de hoy nuevamente muchas gracias para finalizar para continuar y finalizar la jornada nos queda la última mesa redonda cerramos la mesa redonda de gastroenterología y a continuación presentaremos la mesa redonda de endoscopía para esta mesa redonda contaremos con la presencia en el papel de morador a la doctora Claudia Sánchez la doctora Claudia Sánchez es gastroenteróloga pediatra de la Fundación Cardio Infantil en el Group Medical y coordinadora actual del grupo de endoscopía pediátrica de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Patología y Nutrición Pediátrica bienvenida doctora Sánchez muchas gracias Carlos muy honrada realmente con la invitación te lo agradezco mucho y una felicitación por este evento que realmente es una forma de reafirmar conocimientos y de traer eso que vemos en el mundial a cómo lo estamos aplicando nosotros y que como decía Juan Pablo por ejemplo ventajas y qué oportunidades podemos ver para seguir mejorando tengo el gusto de invitar a continuación o de presentarles a ustedes primero al doctor Gustavo Tariaferro que es gastroenterólogo pediatra del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Sanatorio Güemes en Argentina él nos va a presentar tres charlas la actualización en el manejo de estenosis esofágica la segunda incisiones endoscópicas radiales como tratamiento para estenosis refractarias y la metodomía endoscópica peroral y el uso de clips en pediatría y nuestro segundo conferencista va a ser el doctor Miguel Gallardo Luna que es gastroenterólogo y endoscopista pediatra del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en la Ciudad de México quien vamos a tener el gusto que nos hable sobre los indicadores de calidad en la endoscopia pediátrica entonces adelante doctores y los invitamos a todos a ir haciendo sus comentarios en el chat para tenerlo en la mesa de discusión Bueno en esta charla hablaron en el congreso sobre la actualización sobre el manejo de la estenosis esofágica que hicieron mucho hincapié en lo que es palón bujías y stent bueno comenzaron hablando sobre lo que es una estenosis esofágica no es nada más ni nada menos que el estrechamiento luminal intrínseco que lleva a los pacientes a presentar la sintomatología pueden ser apnea revurgitación impactación alimentaria y no hay un diámetro establecido para definir estenosis lo que proponía un poco del interrogatorio es imaginar según la clínica que presenta el paciente entonces si la difagia es para sólidos uno podría imaginar que ese diámetro que es menor a 10 milímetros si es para semisólios es menor a 7 milímetros y si es para líquidos menor a 4 milímetros la piedra angular es la dilatación es decir realizar un estiramiento circunferencial romper esa cicatriz fibrosa y mejorar el diámetro de la luz y de esa manera obviamente mejorar los síntomas ¿de qué forma podemos dilatar? obviamente con balones o en forma mecánica con las bujías que pueden ser de Savary o de Malony recordar que cuando hacemos dilatación con balón hacemos la dilatación en la estenosis entregando una fuerza radial en ese lugar determinado cuando uno lo hace con las bujías no solo lo hacemos en forma radial sino también longitudinal uno para hacer la dilatación con bujías puede pasar un alambre guía o libremente a través del esófago él proponía desde su experiencia que prefería hacerlo con un alambre guía que es una forma mucho más conservadora si se quiere y el procedimiento fundamentalmente con las bujías es táctil es decir uno va percibiendo cómo va rompiendo esas fibrosis y va dilatando de manera que va progresando el diámetro y la longitud son importantes ¿para qué? para determinar qué tipo de dilatación uso es decir balón o bujía como veníamos hablando decía que a veces uno puede estimarlo en la plática bajo un proceso bajo un estudio con fluoroscopía uno se puede ayudar también en la práctica médica con el diámetro del endoscopio es decir uno puede percibir o saber que hay una estenosis y saber si el endoscopio y qué tipo de endoscopio pasa o franquea o no esa estenosis y a veces también con una pinza de biopsia generando una apertura uno puede medir o tener una idea de el diámetro y la longitud de esa estenosis cuando nosotros tenemos la estenosis uno sabe que tiene que adherirse a la regla de los tres es decir hacer una dilatación de por lo menos tres milímetros y esperar tres semanas a una nueva dilatación lo que proponía es que en la bibliografía la no adherencia a esta regla no incrementa el riesgo de perversión se preguntaba si verdaderamente al apoyarse en la regla de los tres o dilatar hasta tres disminuía los riesgos entonces en este trabajo con una estenosis esofágica con una N de 1384 pacientes en donde le hicieron diferentes deltas de dilataciones él comentaba que dilatar hasta por lo menos cinco milímetros no incrementaba el riesgo de perforaciones entonces él no hablaba de regla de los tres sino de regla de los cinco que se podría aplicar dando un poco método superior bueno en adultos que se que se compara la bujía versus el balón no hay diferencias en estudios pediátricos comparo estos dos estudios el primero de ellos con 34 pacientes en donde terminan concluyendo que el grupo que tú que requirió balón requirió menos procedimientos cuando se los comparó con bujía y el segundo trabajo con 37 pacientes aquellos que se les hizo la técnica con balón la dilatación con balón presentaron menos fallas técnicas y menos perforaciones hablando un poco de los estén bueno saber que tenemos diferentes tipos que son los metálicos auto de auto expansibles de plástico biodegradables se necesita fluoroscopía para identificar la correcta ubicación del estén esto lo marcaba digamos no como una complicación pero si una complejidad cuando tenemos que apoyarnos en esta técnica sobre todo para lo que son las estenosis refractarias como normas a tener en cuenta hablaba de la precaución de desenrollar el estén en el momento de colocarlo él contaba que es más sencillo llevar el estén hacia arriba que empujarlo hacia abajo entonces era preferentemente colocar el estén un poco más hacia abajo donde está la estenosis y después ir llevándolo hacia arriba hay que evitar que quede colocado en la unión gastroesofágica porque eso puede ser más factible no solo del reflujo sino de que migre que cuando uno coloca el estén tiene que tener por lo menos dos centímetros por arriba y por debajo donde se encuentra esa estenosis para que quede bien digamos inserto y que actúe en forma eficiente y también comentaba de ser conscientes de que no haya una subclavia aberrante en ese lugar porque eso puede generar dolor o incluso perforación como reto adversos hay muchos como más frecuentes nombraba el dolor las úlceras el tejido de granulación que se puede producir por el cuerpo extraño y las náuseas y los vómitos y viendo un poco la experiencia que ellos tenían hablaban un poco del porcentaje de éxito tenían 49 pacientes totales y ellos vieron un porcentaje un 41% de efectividad y un 59% de falla tenían dos grupos bastante homogéneos fíjense que precolocación de stent a ambos grupos que a posteriori unos mejoraron y otros fallaron habían tenido cuatro dilataciones previas con un diámetro precolocación de stent muy parecido uno de cuatro y otro de tres y a un grupo es decir a 20 le había ido muy bien y habían respondido en forma favorable ¿cómo definían que le había ido en forma favorable? bueno que una vez que lograron retirar el stent es decir pos-stent habían logrado por lo menos 15 días 14 días de un diámetro adecuado otra de las cosas que hablaron fue de la tapia incisional con electrocauterización por vía endoscópica que es una técnica de novedosa que implica el uso de un endoscopio con cuchillo o aguja para realizar una incisión en forma dirigida directamente en la estenosis en el punto más denso de esa estenosis ahí está una de las fotos arriba lo que hace es aplicar un electrovisturí que corta y realiza la incisión al mismo tiempo y posterior a esa incisión uno dilata con balón y haciendo un desgarro preferencial es decir donde yo realicé la incisión y bueno la charla concluye que la dilatación es la primera línea de terapia que todavía no es claro si es mejor con balón o con bujía dilatar hasta que se vea efecto no limitarse a números estrictos y esto tenía que ver con la regla de los 5 que él proponía que los esténos olofágicos no son del todo efectivos ellos reportaban una una respuesta favorable del 41% pero en situaciones de corta duración por lo menos de 14 días pueden valer la pena y mejorar la sintomatología de los pacientes y esta técnica con electrocauterización es nueva es muy novedosa y requiere más investigación bueno voy a estar compartiendo la la charla que se dio en el congreso sobre incisión endoscópica como tratamiento de la estenosis refractaria en niños bueno como introducción nos contaba que el abordaje de las estenosis esofágicas el tratamiento de primera línea es la dilatación que puede llevarse a cabo con balón o con bujías como tratamiento coadyuvante uno puede tratarlos con mitomicina C o con triamcinolona y como otras alternativas se encuentran los estén que pueden ser los metálicos los dinámicos y obviamente el tratamiento quirúrgico cuando hablamos de estenosis refractaria un poco lo que iba a hacer en esta presentación es contar la experiencia que tienen ellos sobre la terapéutica de incisión endoscópica para estas estenosis refractarias entonces tenían un pool de 14 pacientes esos 14 pacientes 9 de ellos era una estenosis refractaria de la anastomosis y 5 era una estenosis producto de un cáustico y a varios de estos pacientes bueno ya habían pasado por diferentes tipos de terapéutica alrededor de 10 12 pacientes los dilataron 2 requirieron mitomicina 5 triamcinolona 3 colocación de estén y 1 una cirugía entonces desde su experiencia contaban que el 50% con este tipo de terapéutica tuvo éxito de tratamiento el éxito lo definen como aquellos que al final del tratamiento es decir entre 14,7 más menos 11 meses de seguimiento no presentaron ni difagia para sólidos no requirieron una dilatación ni tampoco un procedimiento quirúrgico y fíjense que de ese 50% que tuvieron éxito con esta terapéutica por lo general les fue mejor en aquellos que tenían estenosis refractaria de la anastomosis también observaron que luego de la terapéutica incrementaron el diámetro esofágico pre y post procedimiento y respecto al grado de difagia o tolerancia para diferentes tipos de sólidos semisólidos y líquidos también vieron mejoras fíjense que casi un 30% logró no presentar disfagia prácticamente un 15% toleró sólidos y casi un 40% semisólidos como complicaciones tuvieron dos pacientes con dolor torácico uno presentó sangrado post procedimiento y un paciente hizo una infección por recibida por residiva de fístula esófago tracheal y comparando un poco su experiencia a dos años cuando compararon a que esas pacientes con estenosis refractaria versus estenosis no refractaria si se quiere y definiendo como éxito de tratamiento aquellos pacientes que en esos dos años no requirieron resección de esa estenosis lograban tener un diámetro apropiado y requerían menos de dos dilataciones en el seguimiento en esos dos años observaron que el 100% con esta terapéutica había sido satisfactoria y un 61% en aquellos que esa estenosis se comportaba en forma refractaria y concluían que esta terapéutica es eficaz en el 50% por lo menos de aquellos pacientes que tienen estenosis altamente refractarias al tratamiento bueno hablaron un poco en el congreso sobre el POEM y el uso de CLIP en pacientes pediátricos comenzó hablando un poco sobre cómo uno sospecha la calacia según la clínica los estudios contrastados y por el como gol estándar haciendo la manometría de alta resolución aumentó como elborismo el score de Eckhart un score que yo no conocía que tiene diferentes tipos de signos sintomatología de diferentes clínicas que presenta el paciente entre ellos pérdida de peso bifagia dolor abdominal regurgitación y dependiendo del puntaje uno aumenta la sospecha clínica de estos pacientes pero bueno fundamentalmente habló de la técnica del tratamiento por bien endoscópica en los pacientes con la calacia dijo que bueno que el POEM que esta técnica que ellos utilizan lo que realizan es hacer una incisión una tunelización a nivel de la sumocosa es decir se hace una incisión a nivel de la mucosa se tuneliza acá está el gráfico a nivel de la sumocosa y a partir de ahí se van cortando y cauterizando las fibras musculares y posteriormente se hace un cierre aquí está alguna de las fotos que compartió y luego el cierre de esa incisión se va a terminar haciendo con unos cliques postativos es uno de los videos que compartió en la charla él contaba que el éxito de esta técnica es hacer una adecuada elevación de la mucosa con inyección salina o con índigo carmín eso iba a permitir trabajar mejor al momento de hacer esa incisión en la mucosa luego de hacer la incisión empieza a cortar y coagular esas fibras musculares empieza a hacer la miotomía y luego de hacer la tignalización termina cerrando esa esa incisión en la mucosa con los clipes mostáticos respecto a a cuál es el momento para realizar este tipo de terapéutica como sabemos tenemos tres tipos de acalacia él lo que lo que contaba es que el POEM se puede usar para las acalacias las tipo 1 que es la miotomía estándar o en esos casos también se puede utilizar una una dilatación con malón para aquellos pacientes que tienen una acalacia que tienen comorbilidades y uno no quiere hacer un estudio tan covento ya para las acalacias tipo 2 uno puede evaluar si a estos pacientes le hace un POEM o le hace un Heller lo que contaba es que esto tenía que charlarse o evaluarse junto con el cirujano y para las tipo 3 y las espáticas uno también puede hacer un POEM también con una miotomía un poco más larga es decir hacer esa tunnelización un poco más profunda respecto a su experiencia contaba que tenían éxito en la técnica fíjense alrededor del 97 a 100% con un éxito clínico entre el 80 y el 100% con un seguimiento en meses aproximadamente del 40% de 389 pacientes tenían reportados como efectos adversos mayores injuria de la mucosa neumonitis neumoperitoneo y neumotora y como menores el enfisema subcutáneo fiebre enfisema de mediastino dolor neumoperitoneo el injuria de la mucosa y otra de las cosas que presentaron también fue el overclip el obesco que hay mucha experiencia comentaba en pacientes adultos pero no tanto en pacientes pediátricos él refería que puede ser muy prometedor sobre todo para adultos jóvenes que era rentable desde lo costo efectivo compartió este cuadro desde lo que se sabe desde la experiencia que hay en pacientes adultos se utiliza para el cierre de perforaciones luego de un balón o una estrés mecánico que es posterior a una recepción mucosa a nivel del esófago del estómago del dueno o algún tipo de recepción a nivel de la submucosa también en el esófago o en el recto este video de cómo hacen la terapéutica que hace que ahora la lesión la van a a cauterizar y posteriormente le van a poner uno de estos clips de la Ahí van a armar, en el tubo de endoscopio van a montar el clip que va en un cap similar cuando hacemos banding y lo que van a buscar hacer es aspirar y traccionar parte de la mucosa, fíjense que con esa pinza van a atraerse, la mucosa van a aspirar y cuando logren aspirar una buena cantidad de mucosa van a liberar el oveste. Desde la experiencia que tenían ellos en pacientes pediátricos, ellos habían recortado 10 pacientes, decían que tenían muy buena experiencia, fíjense que la mayoría eran todos por lo general pacientes mayores de 10 años, los utilizaron en úlceras sangrantes a nivel de estómago, a nivel del duodeno, algún sangrado con colifectomía, sí, todo fue un sangrado activo. El éxito de la técnica fue positivo en todos, digamos, varios de ellos con hemostasia inmediata y en un seguimiento prácticamente entre dos años y dos años y medio de estos pacientes, la gran mayoría no requirió nueva intervención. Concluirá que sí, pueden haber grandes diferentes entre adultos y pediátricos. Es importante en estos pacientes, obviamente, cuando hablamos de sangrado, evitar la latencia, digamos, derivarlos un lugar de tercer grado, un lugar donde se pueda brindar este tipo de terapéutica. Habla un poco sobre la vigilancia del POE a largo plazo en estos pacientes y la importancia de la curva de aprendizaje en este tipo de terapéutica. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Miguel Gallardo. Yo soy del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de México y voy a presentar la ponencia de la doctora Katherine M. Walsh del Hospital Sick Children de la Universidad de Toronto. Esta plática está dirigida para presentar los resultados de la guía de Quality Indicators Endoscopy and Spagan and Spagan Joint Guideline. Como introducción, la práctica endoscópica de alta calidad mejora los resultados, mejora la experiencia para el paciente y para el personal de salud. Asimismo, optimiza los recursos empleados. Hay que conocer unas definiciones. El estándar de calidad es aquella recomendación que da un marco de referencia para asegurar la mejora en la calidad. Y los indicadores de calidad son esas mediciones que pueden ser auditables de los procesos, desempeño o desenlaces de la práctica para determinar si esta práctica es de calidad en el cuidado de los pacientes. Estos estándares e indicadores pueden ser aplicados tanto para las instalaciones, el procedimiento, hacia los endoscopistas y a la documentación del proceso. Hay experiencia en los estándares e indicadores de calidad, principalmente en adultos, ya que ellos los han desarrollado con el objetivo de dar tamizaje, diagnóstico y tratamiento del cáncer colorectal, y ha sido plasmado en diferentes guías de sociedades internacionales. Sin embargo, como sabemos, los niños no son pequeños adultos. Y estos indicadores y estándares de calidad no pueden ser extrapolados a nuestra población pediátrica, ya que tenemos diferentes indicaciones, fisiopatología diferente y así mismo los objetivos del procedimiento. Debido a esta problemática, se hizo un grupo de trabajo de la Sociedad Europea y la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica y formaron el grupo PENQUIN, el cual es el Pediatric Endoscopy Quality Improvement Network. Ellos con el objetivo de desarrollar y definir un conjunto de estándares e indicadores de calidad enfocados hacia la práctica endoscópica de nuestra población pediátrica. Se juntaron especialistas de gastroenterología pediátrica de estas dos sociedades y por medio del método DEFI lograron un consenso. Ese consistió en proponer estándares e indicadores de calidad, los cuales fueron evaluados en cuanto a la evidencia que hay en cada uno de ellos y se votó para ver cuál de ellos era de una calidad aceptable. Posteriormente, si se logró un acuerdo mayor del 80%, se definieron los estándares e indicadores de calidad concluidos y se votó por el grado de recomendación y por el grado de evidencia de cada uno de ellos. Los resultados alcanzados en este consenso fueron 49 estándares y 47 indicadores, de los cuales solamente cuatro estándares lograron una recomendación fuerte y fueron dirigidos hacia las instalaciones, el procedimiento y hasta los endoscopistas en entrenamiento. Cabe mencionar que el resto de los estándares tuvieron una recomendación condicional, ya que estos pueden ser aplicados a cada centro de acuerdo a sus necesidades y sus recursos. También se definieron las metas mínimas para lograr una heliocolonoscopía de alta calidad, que es algo importante que debemos de considerar en nuestra práctica, ya que se recomienda lograr una tasa de preparación intestinal adecuada en más del 80%, una intubación del ciego más del 90% y una intubación del ilión en más del 85%. Ahora, nosotros como grupo de evaluación de las pláticas de endoscopía creemos que este es una ponencia importante, ya que este consenso nos permite saber dónde estamos actualmente. Con esto lograremos tener una retroalimentación para saber dónde estamos parados y saber a dónde queremos llegar, que esta meta sería la práctica endoscópica pediátrica de alta calidad. En base a esto, hacer una planeación y hacer intervenciones para ver cómo podemos llegar a lograr esas metas de indicadores y de estándares de calidad. En cuanto a conclusiones de esta plática, queremos resaltar que se llegó a un consenso internacional para estándares e indicadores de calidad en práctica endoscópica pediátrica. Y esto nos va a dar un marco de trabajo para que todos tengamos una responsabilidad compartida y que podamos tener el objetivo común de una práctica endoscópica pediátrica de alta calidad. Por último, agradecer al grupo Penguin, a John Laspagan y a mi centro de formación para poder estar aquí con ustedes. Bueno, muy buena tarde. Los invito a Gustavo y a Miguel para que nos acompañen. Los felicito. Súper lindas pláticas, realmente muy claras, muy precisas. Les agradecemos mucho el esfuerzo de ver las charlas y traérnoslas para nosotros. Las primeras, aquí hay varias preguntas y observaciones. Voy a permitirme empezar con las del chat y luego vamos incluyendo las nuestras. Está bien para ustedes, la primera para Gustavo. Excelente, te felicitan, por supuesto. Y te preguntan cuál es el objetivo, cuál es la meta en la estenosis cáustica que consideras más útil. Si la regla del pulgar haciendo que es el mismo diámetro esofágico que no quisiera alcanzar o el score de disfagia moderada aceptado por paciente y familia. No te estamos escuchando, de pronto soy yo. Perdón. Un poquito mientras Gustavo empieza, perdóname. Sí, hay mejor, hay mejor. Te escuchamos. Sí, un poco lo que me llevé de la charla y lo que insistía mucho es de no limitarse a números estrictos al momento de cuando uno se encuentra con una estenosis. Digamos, fueron muy puntillosos a no quedarse con eso de la regla de los tres y mostraron que el nivel de complicaciones y de perforaciones era muy similar adhiriéndose a la regla de los tres junto con la regla de los cinco. Eso era un poco la experiencia que compartía el doctor. No sé si es alguna duda. Sí, yo creo que un poco lo que hablan es a dónde queremos llegar en la meta de dilatación. Yo creo que aquí hay varias cosas que son importantes. Cuando uno tiene una estenosis, tiene que ver cuál es la calidad de la mucosa que tiene, digamos, previo a la estenosis, porque muchas veces en la estenosis puede haber, digamos, retención y cuando uno aspira y encuentra una mucosa muy lesionada. Entonces, un poco, me parece muy valioso el llamado que, digamos, uno dice, voy a hacer tres milímetros o voy a hacer cinco y depende un poco de la respuesta de la mucosa, del sangrado, de cuánto abre la mucosa en el momento en que uno hace la dilatación, digamos, disminuye el diámetro del balón, revisa, lava, limpia y ve cuánto sangra y cuánto abrió. Y eso le da uno la, digamos, como más tranquilidad en cuanto va a seguir. Porque en unas mucosas a veces solamente con dos milímetros el sangrado es muy importante porque son mucosas muy lastimadas en la retención que hacen, a veces de comida y de alimento proximal a la estenosis. Otras de pronto no son tan críticas y no tienen eso. El año pasado le sacamos a un niño, además de la estenosis y de la retención, tenía una manita de un muñeco chiquito que nadie, nunca la mamá lo había notado y no se había diagnosticado porque no era radiopaco. Entonces, digamos que ahí la mucosa estaba muy lesionada y empezar la dilatación pues fue difícil y de un sangrado muy fácil. Entonces, un poco, eso es muy, de pronto para el doctor Fernández, depende de lo que uno, después de que uno dilata, cuánto abre, cuánto sangra, la decisión es lo que continúa y le da seguridad en disminuir el riesgo. Ahora, muy importante que ahora contamos con cosas que antes no teníamos y nosotros tenemos una laceración importante al hacer una dilatación, pues tenemos los clips. Fíjense que, por ejemplo, en el poden directamente hacemos una incisión en la mucosa, una incisión que es profunda, una incisión que hace una tunelización. Entonces, un poco, ya vamos perdiendo un poco ese miedo a la perforación cuando tenemos herramientas que nos pueden permitir manejar en agudo una complicación directamente desde el endoscópico y en ese sentido ser un poco, digamos, más agresivos, no, pero tener más confianza en los diámetros que podemos usar. Una cosa importante también en relación a si las bujías o el balón, fíjate que tú lo decías, Gustavo, y es el hecho que, aunque no hay una evidencia clara, siempre encuentran lo que los artículos tratan de favorecer un poco el balón con relación a la bujía. Claro. Y esto tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Cuando uno tiene una estenosis larga, como por ejemplo la de los cáusticos, que ni siquiera son regulares, ni siquiera son como el sitio de la anastomosis, que es un punto crítico. Cuando uno pasa, la bujía tiene una doble tracción, digamos, más allá del efecto radial, tiene un efecto longitudinal. Y eso puede determinar en algunos pacientes con lesiones grandes que la misma lesión que uno le hace a la mucosa trata en su cicatrización de volverse a cerrar. Y aquí creo que es muy valioso el segundo punto del que hablabas, que era los stents, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, los utilizamos o tenemos mucha limitación por el diámetro del esófago comparado con los diámetros de stents que tenemos disponibles para los niños. Entonces quiero contarles que una experiencia que hemos tenido acá en Colombia es el uso de los stents biliares y utilizarlos en niños incluso más pequeñitos y lactantes pequeños. Tuvimos una experiencia en el hospital San Ignacio de la doctora Clara Plata de un niño con una perforación esofágica, un efecto de un tubo de tórax y puso un stent bilia recubierto y eso le permitió, digamos, evitar la lesión, la mediastinitis. Y entonces también tenemos esa opción que para adultos nunca, no la vamos a encontrar en la literatura de adultos, pero que sí hay reportes en el mundo del uso de los stents biliares en el esófago de los niños, lo cual nos abre otra puerta y otra ventana de oportunidad para usarlos. En cuanto a las incisiones radiales, eso a mí me encanta, es un tema que me fascina, todo lo que tiene que ver con todas las oportunidades además de mejora y de empezar a hacer más cosas me parece absolutamente fabuloso. Te preguntaba, creo que el doctor Milton Mergía hace referencia específicamente a eso, si en el estudio que hablaban de los niños que les habían puesto dilatación, luego mitomicina y que eran después llevados a la incisión radial, si en ese estudio estaban reportando las complicaciones, restenosis, perforaciones. No, no estaban aclaradas, no hizo hincapié en esos temas, solamente más que nada en las respuestas y en los resultados que les compartí. Sí, un poco de pronto lo único que yo tampoco lo sé, no sé si hay complicaciones, no sé qué porcentaje de complicaciones de restenosis hay, pero en cuanto a la perforación y a la lesión esofágica, por ejemplo, como está, eso está recomendado mucho y fíjate que en el estudio tú lo decías, le iba mucho mejor a las estenosis que son circunscritas, por ejemplo, las de las anastomosis, porque ese es un solo sitio comparado con las de cáusticos que son longitudinales y grandes, el uso, por ejemplo, el tipo de bisturí que utilizas. Entonces se puede utilizar el bisturí que utilizamos para el corte en la sepre, pero es más seguro utilizar el de la punta de porcelana, porque cuando uno pasa el bisturí y la punta de porcelana no se calienta, no lesiona la mucosa distal al sitio de la estenosis. Entonces de pronto esa es la recomendación en relación a las complicaciones de las incisiones radiales que pudiera ser disminuirlas, ¿no? Bueno, acá en el chat los felicitan, excelentes conferencias de la doctora Escobeda, la doctora Incapié. Bueno, aquí la doctora Mario Gine nos pregunta, entendiendo que en la charla los estén son sin perforación y se mantienen 15 días, ¿se retiran? Lo que comentaban en la charla sí, se dejaba un tiempo y después lo terminaban retirando, hablaban de 14 días y obviamente una vez retirados aguardaban a ver cómo evolucionaba, luego 15 días más si se volvía a restenosar o no como tratamiento adecuado o no. Perfecto. Y una cosa importante en relación, por ejemplo, a la meta, que es la otra cosa que nos preguntaba el doctor Fernández, sobre los pacientes con estenosis cáustica, una cosa muy compleja en relación a los síntomas clínicos es que son pacientes que tienen alteración de la motilidad muy importante. Entonces, ojo que ahí la meta no solamente es el diámetro, sino también evaluar la motilidad. No necesariamente porque vamos a tener una súper intervención, pero son pacientes que si después de uno alcanzar un diámetro adecuado, persiste con síntomas de disfagia y uno cree, bueno, ya me pasa el endoscopio, no debería poder, entonces tengo que seguirlo dilatando porque sigue malo, porque sigue tan sintomático. Importante saber que hay que hacerle una manometría esofágica y eso es otra ventana muy grande de oportunidad para nosotros porque, por ejemplo, en Bogotá en Good Medica tenemos la experiencia de tener incluso manometrías esofágicas en niños desde los 6 años de edad y es impresionante como los niños colaboran y tratamos de hacerle todo el protocolo de Chicago 4 y, o sea, obviamente hay cosas que pueden ser no perfectas, pero entre la paciencia y el cariño de la terapeuta y la fisióloga que lo hace y acompañado de gastro cuando son muy chiquititos para darle tranquilidad en un entorno muy amigable, los niños logran colaborar un montón y lo mismo con, bueno, no tengo que ver acá, pero a lo recta. Entonces, siempre que un paciente después de dilatar no mejore, manometría para mirar cómo está la motilidad y saber un poco qué pronóstico y de qué le podemos hablar a estos niños. Claudia, Claudia, yo quería hacer un comentario. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Reinaldo, ¿cómo estás? Yo quería hacer un comentario porque este es un tema, cuando uno desarrolla su actividad clínica, vive en un país latinoamericano y va, por ejemplo, a un congreso como este, un congreso como el Congreso Mundial, que se desarrolló desde Viena, donde la mayor parte de los conferencistas eran europeos y norteamericanos, por supuesto, norteamericanos. También lo sucede lo mismo cuando uno va a NASPA y escucha una conferencia como esta. Nosotros tenemos que tener claro que la mayor experiencia en el manejo de estenosis esofágicas refractarias y sobre todo cáusticas la tenemos nosotros. Para ellos el cáustico es un fenómeno excepcional. En cambio, para nosotros es el tema de todos los días. Entonces, cualquier número que ellos presenten, nosotros podríamos tener tres o cuatro veces esos números y tener tres o cuatro veces esa experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia es que ellos toman sus tres o cuatro casos o sus cinco o seis casos al año y los registran y los estudian y obviamente tienen la estadística. En cambio, nosotros los 150 casos anuales o los 200 casos anuales o los 300 casos anuales no los registramos, no los estudiamos y no los publicamos. Pero no hay nadie como un latinoamericano para saber cómo se maneja o lo que es enfrentar una estenosis esofágica refractaria y cómo hay que ingeniárselas para poderle dar calidad de vida a esos pacientes. Entonces, estos números cuando provienen de centros del primer mundo hay que ponerlos en contexto. Y el mensaje es que si nosotros tuviésemos la disciplina para realmente tomar nuestras series de pacientes que yo hablo por mi país o sea, cualquier hospital en Caracas tiene esos números infinitos. O sea, dilatan 40 pacientes en un día y eso es tres veces por semana, cuatro semanas al mes. Entonces, ¿pero qué es lo que nos falta? La disciplina de poner esos números y publicarlos. Entonces, el mensaje es para que todos los centros latinoamericanos que manejen altos volúmenes de pacientes con ingestas cáusticas, con esofagitis cáustica, complicadas con estenosis, que nos pongamos todos a escribir y a publicar nuestras cifras porque somos los que tenemos la mayor experiencia en ese territorio específico. Tienes tristemente toda la razón. Eso es un problema de educación, de protección a los niños, de reembasar químicos y un poco lo que siempre hemos dicho, ¿no? El trabajo conjunto de prevención, que es tan importante, de educación a las familias, de hacer esto masivo, por ejemplo, a los pediatras, también no solamente con los cáusticos, sino con la pila botón en la prevención, en los manejos. Tienes toda la razón. Pero bueno, por eso vamos. Vamos a que LATGON sea más juicioso, a que trabajando todos juntos tengamos más datos y no solo datos de cada uno de los centros, como lo dices que es muy importante, sino que empecemos a, nosotros como a empujarnos entre nosotros mismos. Venga, yo estoy haciendo un trabajo porque usted no llena la misma encuesta. Sí, entre todos vamos llenando y teniendo datos más reales. Seguro que es una muy buena aporta, Reinaldo, de una cosa por la que vamos, seguro que sí. Bueno, excelente. Los dos felicitan mucho. Bueno, realmente en POEM, creo que en centros latinoamericanos tenemos, nosotros particularmente no tenemos experiencia en POEM en niños. La doctora Erika Montijo nos habló en la charla del curso de endoscopia en relación a que ellos, pues sí, ya en México están haciendo coordinación también con centros de adultos POEM, pero sabemos que hacia allá vamos, así que es una charla muy valiosa. Creo que es muy importante y vuelve y juega lo de la manometría antes de implementar el estudio de manometría. Por ejemplo, un POEM para una clase tipo 3, si yo puedo medir con el momento que yo estoy leyendo la manometría, yo tengo la forma de hacer una medición del segmento espástico. Puedo decirle al endoscopista cuánto tiene que cortar. La ventaja del POEM es que puede ser mucho más larga la incisión que lo que lo puede hacer el cirujano. Entonces ahí vamos a tener una gran ventaja, la invitación no solamente en empezar a utilizar la manometría para tener un buen y acertado diagnóstico, sino en lo que decía Juan Pablo un poco, también en relación a los centros de CEPRE y al manejo de vida biliar y ecuendoscopía, la necesidad de empezar a entrenarnos nosotros y seguramente inicialmente va a ser centros de referencia que van a ser dos o tres por país, pero eso como todo, como fue el principio de la endoscopia, se va a empezar a generalizar. Y doctor Miguel, un tema absolutamente maravilloso y le agradezco mucho la referencia al trabajo de calidad que está liderado por la doctora Michelle Liguera desde el grupo de endoscopia y en el cual estamos trabajando y por supuesto que sea la primera invitación en esto que nos dice, nos invitaba Reinaldo, empezamos a tener datos, empezamos a... Aquí nadie va a evaluar qué bien o mal hacer la endoscopia, sino qué parámetros estamos reportando y lo que tú decías tan importante, retroalimentarnos y ver cómo podemos mejorar. Te felicito por tu charla. Creo que la invitación que haces hacia el trabajo es muy importante y me gustaría de pronto a ustedes que son más inquietos a veces, qué oportunidades o cómo ves tú que podamos, además de lo que dice Reinaldo, todos trabajar para hacer esto de calidad, una cosa más en el día a día, ¿no? Hola, doctora. Sí, gracias por su coordinación. Realmente desde que revisamos el temario del Congreso fue un tema que nos llamó la atención, revisamos el manuscrito también del grupo Penguin, y creemos que es un tema muy importante. Reforzando lo que dijo el doctor Reinaldo Pierre, creo que no solo en este tema de calidad, la cultura del dato en la investigación es muy importante y debe de ser parte del día a día y creo que eso va a llevar a que tengamos más información, la retroalimentación y la mejora continua. Creo que nos toca a todos, nos toca a todos desde nuestros centros, empezar a registrarlos para también sentar las bases para estudios prospectivos, de realmente si estos parámetros de calidad son adecuados para niños o qué modificaciones pueden tener o qué modificaciones podemos nosotros considerar también para centros en Latinoamérica. Entonces creo que es muy importante tenerlos ahí a la mano esos indicadores de calidad y considerar que la mayoría de los estándares de calidad tienen una recomendación condicional. Entonces siempre hay que considerar nuestro entorno, hay que considerar nuestros recursos, nuestra población para ver si realmente estos indicadores son aplicables para nuestra población y cómo los podemos ir mejorando. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y una invitación a todos. El último JPGN tiene los artículos de ya el resultado final del trabajo de Penguin, donde no solamente tenemos como decían los indicadores, cuáles son los indicadores, sino cuáles son los indicadores de calidad en el reporte y cuáles son los indicadores en el personal en entrenamiento que tanto nos interesa. Nosotros que somos centros formadores para que la calidad no se quede solamente en el endoscopio final, sino también en el entrenamiento. Bueno, creo que hemos terminado las preguntas. Felicitaciones de aquí la doctora John Incapié, que hay que publicar los datos de cáusticos. Los felicitan mucho, mucho. Y yo también. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Reinaldo y Alaskan por seguir promoviendo estos eventos donde todos aprendemos y cada vez nos fortalecemos más si estamos más juntos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Claudia, por estar con nosotros aquí presentes. La verdad que es un privilegio contar contigo por la gran experiencia que tienes en el mundo de la endoscopía y para nosotros es un gran honor que estés compartiendo esta mesa redonda, compartiendo tu experiencia, con tus valiosos comentarios y para cada uno de nosotros seguro que ha sido un aprendizaje grandioso. Así que también en nombre del programa John Incapié te damos las gracias y toda la gratitud posible por tu participación. para agradecer también a los ponentes, a todos los que nos presentaron, a Miguel, a Gustavo, previamente a Pablo, a Adrián, a Marcela, a Mónica, a Vivian, a Alejandra. La verdad que todos sabemos el gran esfuerzo que se ha realizado. No es fácil resumir la charla, la ponencia de otro congresista, intentar sacar la idea principal y posteriormente transmitirla. Es un gran esfuerzo, un gran trabajo. Creo que hemos combinado con gran éxito esta primera jornada y esperamos seguir con las siguientes tres jornadas que serán todos los martes durante el mes de septiembre para intentar llevarle la información más novedosa práctica del pasado congreso a todos ustedes y tener la oportunidad de a los que estuvieron presentes poder contar con esta información valiosa y que sirva de enriquecimiento para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias a todos los que colaboraron, a todos los moderadores por su excelente conducción de las mesas redondas y gracias también a los que estuvieron presentes. Antes de finalizar, quería pasarle la palabra al doctor Renaldo Pierre que nos quería comentar algunos puntos claves del puesto. Renaldo. Gracias, Carlos. Bueno, felicidades a todos los organizadores, los participantes. Excelente. Como bien lo dijo Carlos, no es fácil presentar lo mejor de él, lo mejor de un evento, lo mejor de un congreso, tomar las ideas fundamentales y presentarlas en una presentación, resumida. No es fácil, pero es muy útil para todos. Así que muchísimas gracias por la iniciativa. Yo solo quería hacer dos anuncios parroquiales. Uno es que recuerden que los días 30 de septiembre, que caería jueves, el viernes 1 de octubre y el sábado 2 de octubre vamos a estar celebrando el Summit de LASPAR en 2021. Un evento de tres días. El primer día, que es el día jueves 30, vamos a tener un simposio dedicado a trastornos digestivos funcionales donde va a participar, por supuesto, Carlos Velasco, va a participar Miguel Saps, Amanda Tití y el doctor Nurco de Estados Unidos. Luego el viernes, viernes 1 de octubre, vamos a tener un simposio sobre alergia a la proteína de la leche de la vaca y se va a presentar allí el consenso latinoamericano sobre alergia a la proteína de la leche de la vaca que ha desarrollado el grupo de trabajo de LASPAR, que ya está listo y que está en fase final de publicación y que se va a presentar ese día en el simposio. Y luego el día sábado, sábado 2 de octubre, vamos a tener toda la mañana dedicada a grupos de trabajo. Vamos a ver todos los avances y los logros de muchos grupos de trabajo en materia de esto, de recolección de datos, de interpretación de lo que llaman Re-World Data, Re-World Evidence, de cómo estos datos pueden permitir hacer interpretaciones en nuestra realidad que son importantes para mejorar nuestra aproximación, nuestro manejo de los pacientes. Y vamos también a tener mucho trabajo de investigación, trabajos de investigación que se presentaron en el mundial, trabajos de investigación que han sido premiados por LASPAR. O sea que va a haber mucha investigación, sobre todo el día 3 de este evento, mucha investigación hecha en Latinoamérica, que es lo que necesitamos, necesitamos mucha investigación y aumentar nuestra producción científica y sobre eso creo que tenemos todos que concentrarnos. Así que eso va a ser el 30 de septiembre, 1º y 2 de octubre. Y lo otro es que como ya había mencionado Juan, ya está en pleno proceso de preparación el cuarto Junior School de LASPAR que se va a desarrollar del 18 al 20 de noviembre de manera virtual. Y bueno, ya tenemos eso. Obviamente es un evento cerrado para una cantidad de colegas juniors que ya están inscritos. Tenemos ya 35 participantes confirmados. Probablemente van a ser un total de 45 provenientes de diferentes países de Iberoamérica, incluyendo España. Así que bueno, estamos listos ya con lo que queda de año para con la programación científica. Muchísimas gracias a Carlos por tu iniciativa, a todo el grupo de John LASPAR. Felicidades por toda su participación. Y seguimos. Nos vemos la próxima semana. Feliz noche para todos. Gracias, Renaldo. Bueno, para terminar, agradecerles a todos. Si se quedan unos 10 segunditos, haremos una foto del grupo y ya damos por concluida la jornada. No sé si... Tienen que abrir las cámaras. Sí, si pueden abrir las cámaras. No sé si está Carlos Timosi por ahí, que nos eche una mano. Carlos, ¿me dejarías dar nada más un anuncio de que... Sí, adelante, Rodrigo. Contestan la encuesta que les mandaron por correo en la página del Asfagan que manda nuestro vicepresidente José Espolidoro. Muy bien. Todos... Nos damos por escuchado la... Carlos. Carlos. Carlos también tiene que salir la foto, por supuesto. Listo. Ahí va. Complicar. 3, 2, 1. Gracias. Listo. Bueno. Bueno. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo martes con la continuación de la jornada. Adiós. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.